Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlog3K Otro día más aquí confinados en casa, otro día más de cuarentena Pero bueno, nos estamos llevando de la mejor manera posible Me he echado unas partidas antes al Magic Arena y ya estoy en Diamante 3 Y el mazo con el que voy a jugar, que ya estáis preguntando aquí en el chat Es un mazo muy especial, un mazo muy original Que es el mazo Soul Sisters de Historic Que es un mazo de ganar vidas, es un mazo de ganar vidas con compañero de manada de Ahani Y con orador apasionado, ¿vale? Y bueno, luego lo que tenéis aquí delante de todas maneras, como siempre, tenéis el mazo En la propia pantalla de Twitch, si pasáis el cursor por encima Os aparece a la derecha un icono que os lleva a Ether Hub, a Deck Hub Bueno, que sale sobreimpresionada la baraja sobre la pantalla, así que ahí lo podéis ver perfectamente Pero antes de hablar de Magic, antes de hablar del mazo Vamos a saludar un poco a todos los que estéis aquí en directo, como siempre Apoyando el canal y apoyando los directos Está aquí Odin, que hacía mucho tiempo que no había un directo Pues bienvenido Odin, muchas gracias por verte, por estar por aquí Me alegro de verte, quería decir Giordano, buenas noches Evil Trae, buenas noches también Marius Killer, buenas noches Raktres, también está por aquí Xavier Bilbao Lord King Javier Yig Char Villaume, buenas noches también No quiero repetirme Nanito Piccolini, buenas noches Gary Good, también está por aquí Ineo, por supuesto, bienvenido Naira Iki, Senjir Bat Por cierto, sabéis a todos que las cartas de String Loots deberían funcionar Ahora hacemos una prueba De todas maneras lo puedo probar yo porque tengo cartas de String Loots Puedo hacer la prueba, quiero decir Sin ningún tipo de problema Y ahora sigo con el saludo general De hecho voy a probar Voy a probar a lanzar una Una carta, a ver si funciona ¿Quién más? No he saludado por aquí Sigo, continúo Leandro Lim, buenas noches También está aquí con nosotros Magreverte Tenemos a Corbus Marek también Kezka, bienvenido Salami con queso Kakatua, buenas noches O buenas tardes Dependiendo donde estemos cada uno, ¿verdad? Jose Coberún, buenas noches también Kakatua, no, todavía lo acabo de decir ¿Quién más? ¿Quién más? Jackson, buenas noches también Pues no funciona la carta de String Loots No uséis... No uséis cartas de String Loots No sé por qué, no funcionan Esta mañana he estado haciendo pruebas Y funcionaban Y ahora lo acabo de probar Y no ha saltado la carta de String Loots Por increíble que parezca Vale, así que bueno Continúo con los saludos de buenas noches ¿Quién más tenemos por aquí? Kevin Cubillo Saludos Ahora os leo todos los comentarios Perdonadme David Silver, buenas noches Diego Bravis también está por aquí Corus Marek te había saludado, ¿verdad? Y Senjir Bat también, ¿o no? Bueno, no estoy seguro Eymafe2718 también, buenas noches Que nos saluda desde Chile He roto String Loots Sí, no sé qué ocurre No lo uséis, no lo uséis Porque lo acabo de probar Voy a probar otra vez Voy a probar otra vez A mandar otra carta A ver si la canjea Y si no sale Pues no sale Así que En principio no uséis String Loots Hoy Ya como Yo he estado probando esta mañana Esta mañana funcionaba, ¿eh? He mandado cartas Y no han funcionado Sin ningún tipo de problema Y ahora de repente Deja de funcionar Así que No uséis String Loots No compréis String Loots No compréis cofres de String Loots Ni hagáis nada con String Loots Hoy Porque parece que no Parece que no está funcionando bien Así que avisados estáis Y Mañana Bueno Cuando acabe el directo Les escribo Seriamente a esta gente Y les digo A ver qué pasa con vuestro String Loots Que si no lo quito Porque no está funcionando correctamente No está funcionando como debería Así que Hoy no lo uséis Y Para el lunes prometo que O lo quito O está funcionando a la perfección Bueno ¿Qué más? Ah Daxos Es cierto Neo dice que debería meter Daxos Que en lugar del orador apasionado El Daxos también iría bien Es cierto Que tiene mejor En qué es mejor el orador apasionado Que el Daxos Bueno En que no es legendario Es cierto Vamos a hacer ese pequeño cambio Vamos a meter un par de Daxos Por un par de oradores apasionados Es cierto Totalmente No sé por qué no los llevaba Y las Alseides Para proteger a los compañeros de manada Y a los Elliot Es cierto Quizás Se podría quitar Una Honey O una Elliot O una Linden Y meter esas Esas Como se dice Se llaman Alseides Mira Están aquí mismo Pero claro Al final Llevo demasiadas criaturas Quizás de coste bajo Quizás el ascendente de Serra No sea tan bueno ¿No? O los desembarcos de la Legión ¿Qué carta no es tan buena? Puedo bajarlo a 20 tierras 20 tierras Puedo quitar Un Elliot Una Linden Y un Gnahani Lo dejamos así Quizás demasiado Muy excesivo Bueno Antes la he estado probando Y me ha ido bastante bien Ey Manuel Tristán Buenas noches Y también está por aquí Arcane Bienvenido Urimiz También Bienvenido Que no te he saludado Te acabo de leer Y Mikael Guitar También Bienvenido ¿Alguien más me ha saltado? Vale Vale Intento leeros bien Todo lo que vais comentando Ahora que estamos entrando todos Antes de comenzar a jugar esas cosas Ey Chardy Yaume Nuevo suscriptor Muchísimas gracias A través de Twitch Prime Muchas gracias Y bienvenido Muchas gracias Me lo hago un montón Mikael Guitar Dice Soy el pesado de Historic de ayer El desembarco es legendario Quizá quitaría un par de copias Piensa que es legendario Pero que no importa O sea Es decir Que juegas O sea Que pone el bicho igualmente ¿Sabes? No afecta No importa Y luego la tierra La tierra es legendaria Sí Yo lo veo así bien Lo he dejado en 20 tierras únicamente Hemos bajado un Elliot Una Linden Y una Honey No sé si lo veis bien Ey Aitor Aitor buenas noches Joder Qué cosas digo Aitor buenas noches Bienvenido Y Later También está por aquí Buenas noches No Recibimiento de Honey No voy a meter Noxgain dice que recibimiento de Honey Pero no Es que esa carta Esta carta es como Muy random Es demasiado No Hay bastantes bichos A ya de ganar vidas Como para también Tener que meter El recibimiento de Honey O sea Teniendo la La Protectora de Almas El Daxos El Orador Apasionado Linden O sea Yo creo que no No merece la pena Claro Sí No hay que saber mucho de Historic Realmente es el estándar del año pasado Juntando el estándar de este año O sea No hay mucho más Ah Cierto Quitando los desembarcos Quizás habría que meter más tierras Tal vez yo nunca contaría Los desembarcos como tierras En general Aunque con esta cantidad Hay bichos de coste 1 Los Ángeles Los Ángeles no creo que sean buenos En este mazo O sea Ganar 5 vidas de golpe En un mismo turno Es muy poco probable Ey Ocelote Buenas noches ¿Qué tal? Bienvenido Y Cristania Buenas noches Bienvenido también Llegas un pelín tarde Sí Pero bueno 5 minutillos No hemos ni empezado a jugar todavía Ni nada Sí Sí Cierto Pero a ver Ahora mismo Ahora mismo El mazo O sea A ver Alguien opina Que habría que meter 4 copias de Elliot O 4 copias de Linden De las cartas legendarias O 3 copias de Hany O sea Meteréis una copia más De Elliot O de Linden Ey Nuke Nats Nuevo seguidor Muchas gracias También Bienvenido O sea Es decir Sí Entiendo que Quizás Los desembarcos de la legión No son una carta tan importante Y se podrían quitar Pero bueno Ahora mismo Quizás una tierra más Para asegurarnos Tener siempre la tercera tierra Es que vamos a jugar Best of One Es que en Best of One La tercera tierra No se la van a dar gratis ¿Ves? Por ejemplo Corpus Maric opina Que dejarían 3 El Elliot Y la Linden Que luego se repiten mucho O sea Si te salen 2 Te los comes con patatas Estorote dice Que sí Metería tercera copia De Hany Pero no la cuarta De Elliot O de Linden ¿No? Quitamos un desembarco O 2 Venga Vamos a quitar Desembarco de la legión Venga Os voy a hacer caso Vamos a meter Una llanura más Y vamos a meter Una Hany más ¿Vale? De esa manera Lo dejamos Por cierto Voy a poner las fundas guapas De los dioses de Teros Vamos a poner las fundas De Las fundas estas De Teros De los dioses Linden el problema que tiene Es que tiene una diana Muy grande Sí Linden te la van a matar Casi seguro Pero pensad Que no te pueden matar Todo Vas a tener bichos Que son Digamos Peligrosos Protectora de almas El Alcón de Senador La Alseide El Ascendente de Serra El Orador El Daxos Luego los compañeros De Manajani O sea Realmente una de las Bazas De este mazo Yo creo que es que Hay muchas cartas Que son peligrosas Realmente Momento a la gloria Dice Dice Noxgame Yo creo que ya no estamos En el punto de Es que no sé ni cuál es Momento a la gloria No existe esa carta Momento de triunfo Será Momento de heroísmo No hay momento a la gloria Es que decía No me sonaba Bueno me alegro Nailaiki Que ya te ha bajado Un poquito la fiebre Que esta sea un poquito mejor ¿No? Me alegro Me alegro Monumento Monumento Vale Lo había encendido mal ¿Cuál es el monumento a la gloria? Esto Ah no lo voy a pensar En esta carta No sé si merece la pena Quiero decir Llevando dos castillos Del valle de Arden Y dos desembarcos De la legión Normalmente Vas a poder poner Tokens Sin tener que sacrificar tierras Es que el problema de esto Es que hay que pagar cuatro Y sacrificar la tierra O sea cuando llegas a cinco Sacrificas Esta tierra de aquí Que entra girada Por cierto Will Que entra girada Cierto No es lo que yo Yo es lo que la descartaría Ey Adri Scorpio Buenas noches Bienvenido Venga Sabéis que yo creo que vamos a El mariscal de Benalúa El mariscal Benalita Dice Miquel De quitar Es que Yo he quitado aquí Todos los dopadores de tal Los he quitado ¿Por qué? Porque la idea es que Con Elliot Y con compañero de manada Hany Tus criaturas van a ser gigantescas Es la idea Con estas dos Son siete cartas Nada más Eso es cierto O los ascendentes de serra O sea Hay muchas formas de que tus criaturas Sean muy grandes Y letales Digamos Para el rival Por eso Sí claro Es verdad O sea Antes que meter Monumento a la Gloria Que entra girado Es que entrar girado En este mazo Es muy malo Es mejor meter Otra copia del Castillo de Vallard Pero no me gusta llevar Muchas copias de esta carta Porque no me gustan Sí Ranger of Eos La versión que vi La primera vez que vi este mazo Vi una versión que llevaba Cuatro Ranger of Eos Pero Las criaturas de coste uno Son más O sea Es decir Es que es el cuarto turno El Ranger of Eos Hay que juntar cuatro tierras La idea que llevases Muchísimos costes cuatro Muchísimos costes tres Me costaba Me da mucho miedo Llevar tanto coste cuatro Y tanto coste tres Realmente Sí me mola Si me mola El Ranger of Eos Me parece que es una buena carta Pero esta versión Pero esta versión es muy De costes bajos Más bien Este domingo por la noche En Youtube A las 10 de la noche Jugando con Drugos Lo voy a hacer todos los domingos Para la tarde De noche En Youtube A las 10 Mismo horario de siempre La cabra Dice Miguel La cabra El muro que ganas vidas Cada turno Te refieres a esa Ranger of Eos Dos Ranger of Eos Dice Kezcak O sea Un tribunal fuera Y una Hany Y meter Ranger of Eos Bueno Perdón Un par de copias De Ranger of Eos Bueno Podemos probarlos Podría ir bien Arconte No El arconte no lo veo Te refieres al arconte De la gracia solar No hay más arcontes ¿No? Bueno Está este Que no Supongo que no Y este supongo que tampoco Y este tampoco ¿No? Arconte de la gracia solar No Yo creo que no hace falta No tiene mucho sentido No llevas tantos encantamientos Llevas tres Elliot Dos Daxos Y tres Tribunales del Conclave ¿No? Ah bueno Y los Desembarcos de la Región Uy la verdad es que sí que llevo Unos cuantos encantamientos Pero sería otro mazo distinto Pero no me disgusta la idea Me parece buena idea Un mazo de encantamientos Una White Winning De encantamientos Con arconte de la gracia solar Podría funcionar No es mala idea La cabra es buena contra la moneda Sí Pero no A ver El problema de la cabra Es que no tiene sentido En este mazo Este mazo No lo he probado aún No lo he jugado Pero irá bien contra Monored Será un mazo que gana A Monored Con todas las formas De ganar vidas que tiene Debería ¿No? Debería ir bien contra Monored Quizás no No lo sé Lo vamos a probar ahora El arconte puede combinar Con alba de esperanza Yo creo que ya sería Un mazo muy distinto Muy distinto Alba de esperanza No, pero es que esta carta Es de otro mazo ya muy distinto Ya sería una Big White ¿No? Ya una monoblanca Que pueda generar mucho maná De hecho lo que estáis diciendo Esto Alba de esperanza Con el arconte Ya estaría pensando también En el nacimiento de Melendi Y cartas de ese estilo Y con la cabra Claro Con la cabra que es encantamiento ¿La cabra es encantamiento? Es un carnero ¿Verdad? No es No es cabra Es oveja Es un carnero Es encantamiento Ojo Estáis creando una 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 Big Winnie Una Big White Estáis creando una Big White Me parece a mí Ey Paco Entrado Ey Paco Buenas noches ¿Qué tal? Me alegro de verte Cuántos tiempos sin vernos Desgraciadamente Sí Formación inquebrantable Tácticas de falange Son otras opciones Pero me ha gustado la idea De la Big White Oye Quedaos con la idea De la Big White Con la cabra Con el arconte Con nacimientos de Melendi Todo una mono blanca De encantamientos Y ganar vidas A ver A quién damos Dice Paco Pobrecito Todo es bien ¿No? Por allí Aquí en mi casa Y mi familia Todo el mundo bien De momento No tenemos ningún problema Ni nada Así que Sí Bueno el banquillo Es que el banquillo Ni lo he mirado O sea No sé ni qué tendrá el banquillo Ojo la Big White Con liras Bueno si alguien quiere Preparar una lista Ahí Buenas Franci Torra ¿Qué tal? Bienvenido Manegro Paco Manegro Paco Bueno el caso es que El banquillo pasa de él Vamos a jugar Best Top 1 Como siempre Si alguien quiere Preparar una lista De la Big White De encantamientos Con arcontes Con la cabra Con nacimientos de Melendi Con iras Podría llevar iras También ese mazo Perfectamente Podría molar bastante Va venga Creo que me he enrollado bastante Vamos a dejar el mazo De esta manera Y como lo he modificado Como lo he modificado Bastante El mazo Vamos a ir a A meter hub Y lo vamos a Lo vamos a cambiar ¿Vale? Lo voy a exportar en español A ver si lo A ver si lo coge bien Que a veces falla Vamos a ver si lo coge Directamente en español Seguro que no Pero no sé por qué Me ha risado No lo he cogido Es una pena Que haya que hacer Esta cutrez De cambiar el idioma Del juego Para poder exportar Los mazos Pero así es la vida Que el juego No detecte el idioma En el cual Estás introduciendo El mazo Automáticamente Soul Sisters Lo dejo ¿Vale? Y lo vamos a dejar Así de aumento Vamos a hacer unas partidas Antes de seguir Dando las vueltas Le estamos dando Muchas vueltas Y de hecho Estábamos empezando A divagar Hacia otros arquetipos Distintos Hacia otros mazos Distintos Vale Lo estoy actualizando Para que cuando Uséis el Deck Hub Os aparezca Este mazo En pantalla El mazo Con las actualizaciones Que les hemos hecho Y vamos a probarlo Ya digo Al final Me ha dado problemas Y yo tengo que volver a meter Mazo Soul Sisters Vale Lo vamos a llamar así Y one more time Ahora sí Espero Lo tenéis ya En Ether Hub Y lo tenéis ya Activado como mazo Que estoy jugando Esta noche Vamos a jugar de momento Un poquito con él Y vamos a probarlo Porque le estamos dando Muchas vueltas Y si a lo mejor Quitar una carta Meter otra Y tal Los cambios van a ser Bastante pequeños Con el mazo Soul Sisters Vamos a ello Deseadme suerte Comiencen las Rankeds De hoy Sí Creo que Tengo en Ether Hub El Monoblack Control S Tengo que jugar Tengo ganas de ellos Venga Kezcat Muchas gracias Ánimos ahí Gracias Berrywood También por los ánimos Y Marai También gracias Por los ánimos Empezamos bien Con un Mulligan Vale Nos la vamos a quedar Y Nos vamos a quitar Una Linden ¿No? Vamos a A jugar La Ascendente De Serra Vale Pues Azorius De Control O algo por el estilo Nos hemos quedado En dos tierras A ver si robamos La tercera Y la cuarta Necesitamos robar Dos tierras seguidas Para poder jugar Nuestros hechizos Sí Azorius de Control No Es humanos Es un mazo de humanos A ver qué nombra A ver qué nombra Con el mago Entre mi tierras He estado probando El mazo de humanos Un poquito Y no es que sea un tier 1 Pero tiene sus cosillas Tiene su aquel Gana algunas partiditas Gana algunas partiditas El mazo de humanos Ey Buenas noches Andromby730 Pues bienvenido A la comunidad Elliot Corona solar Vale Algo tenía que nombrar ¿No? ¿Qué hacemos? Se lo matamos Sus humanos Son todos Más o menos Similares Voy a jugar La linde En este turno No lleva El mazo de humanos No lleva No lleva Anticriaturas Casi lo único Que lleva Son criaturas Nada más ¿Vale? Entonces Vamos a esperar A ver qué más juega Y se lo quitamos Con el tribunal del conclave A ver si juega Alguna otra criatura Que sea peligrosa ¿No? Por ejemplo Aquí Vamos a aprovechar Vamos a jugar Bicho Vamos a jugar El tribunal Y le vamos a Nadar El mago Entre metido Más que nada Para poder atacar Más libremente Te digo Me extrañaría Que tuviese Algún tipo De respuesta A El tribunal del conclave O cualquier otro Tipo de hechizo Que no sea criatura Al menos No es un mazo De humanos Normal Bueno Pues me ha sorprendido Bastante La verdad Es un azorius Es un azorius Entonces ¿No? Es un azorius De criaturas No me esperaba El counter Por cierto Que lleva el counter De los hechiceros Vale No sé si atacar Directamente Con todo O sea Es decir Tenemos 22 vidas Nada Vamos a atacar Únicamente con la Linden Porque si bloquea Le damos protección Contra azul Y ya está Vale No puede bloquear Efectivamente Pasamos turno Vale Esperemos que no lleve Es un azorius midrange Algo así Con magos entrometidos Y magas Guardenas de elite Mucho bicho Y counters No es el mazo de humanos El mazo de humanos Lleva cuatro colores Lleva también rojo Y también lleva negro Pensaba yo que era el mazo de humanos Me gustaría que el búho Apareciese por defecto Con esta imagen Eso a ver si se les ocurre Implementarlo dentro del juego Wow Problemas Esto da protección Únicamente A criatura objetiva Que controlas Criatura o encantamiento Que controlas Vale Nos baja 21 Y lo que vamos a hacer Ahora sí que es Atacar con todo Yo creo No sé si merece la pena Atacar con todo Vale No merece la pena Atacar con todo Desde luego Vamos a aguantar Un poquito más Esperemos que no tenga iras Él ya tiene aquí Muchísima ventaja De cartas Vale No está mal ese ataque Siguiente turno Si atacamos con todo Y le damos protección Al compañero de manada De Hany Le podríamos matar ¿No? Le damos más 6 de ataque Pegaría 11 Si se gira entero O cualquier cosa Vamos a ver si nos da Vía libre Lo que pasa es que No creo que se vaya A girar entero Ahora este turno Si no es para hacer Algo que nos Limpie la mesa Es una especie De Azorius Flung ¿No? Flung O sea Azorius Blink Dice Nailaiki Sí, eso parece Vale, pues no ganamos No podemos hacer nada Hemos perdido entonces Con esto Lleva iras Pensé que no las llevaría Pero sí las lleva No tenemos nada A reversa La Alseilla dice Que da protección Y ya está Pensé que no llevaba iras Ey Andrombi 7-3-0 Nuevo seguidor Muchas gracias Sí, la verdad es que ahí Él obtiene una ventaja De cartas Bestial Podemos intentar Hacer que esto sea ¿Cuántas vidas tenemos? 23 Podemos intentarlo ¿No? Podemos intentar llegar a 30 Y que esto sea un 6-6 Vuela Lifelink Vale, jugar a la maga Oh, también tiene la gente De la tradición Bueno Game over Empezamos mal ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que no importa nada No importa que perdamos Porque estamos en Diamante 3 Acababa de subir a Diamante 3 Así que tenemos varias derrotas De protección ¿Es bueno el mazo Al que nos hemos enfrentado? ¿O es malo? ¿Nos gana a nosotros? ¿O también gana al resto? Es que estoy pensando Que es bueno Que la Azorius Blink Esa es buena Me voy a apuntar dos mazos Me voy a apuntar Para montarme Esa Azorius Blink Me ha gustado No sé si es buena o mala Pero me han gustado Los magos entrometidos Con algún countercito Puede estar muy bien Y lo de la Big White También También me las estoy apuntando Para mirarlo Para montar el mazo Ver si se puede montar O no se puede montar Vale Bueno Tenemos la salida De este mazo Que es Halcón Más compañero de manada La Fanny ¿Nos estamos enfrentando Al mismo rival? No me he fijado en el nombre Si yo también creo Que es bueno El mazo de antes O sea No me parece que sea malo Lo que hemos visto Me ha dado la sensación De que es consistente ¿Verdad? Neo también dice Que no parece malo Me parece que es consistente Contra cualquier emparejamiento Que mala suerte También de todas maneras Azorius Azorius en general Es el peor Emparejamiento posible De este mazo Es el peor emparejamiento posible De este mazo Porque simplemente Tú juegas bichos Y el oponente Es espera que Te tira una ira Y te mata todo Y eso te va a pasar siempre ¿No? Por ejemplo Ahora que juego más bichos Me va a hacer una ira El siguiente turno Lo voy a hacer Nos tira la ira Y concedemos Y echamos otra ¿Vale? Ah pues no Lo mismo No tiene más iras ¿No? Una pena Lo mismo Lo mismo no tiene iras Y por eso ha gastado Un absorber Es que gastar un absorber En una protectora de almas Es un indicativo De que no tiene la ira ¿No? Supongo No Efectivamente ¿Sabéis qué? Voy a A ver si me lo contraré esta Y voy a ganar vidas Vamos a subir a ver Si llegamos a 30 No voy a poner más bichos en mesa Porque con los que tenemos Deberíamos poder ganar Entonces ganamos 4 vidas Subimos a 26 Estos bichos crecen Y luego quizás Los ascendentes de Serra Podrían llegar a ganar esta partida También puede que tenga ladronzuelos No No tiene ladronzuelo Al menos de momento no Subimos a 27 vidas Como mínimo Es posible que haya encontrado Desde la ira Me extrañaría Que no hubiese encontrado una ira Ya a estas alturas de partida Habiendo robado otras 2 cartas extra Además la de turno Etcétera Etcétera Sí La Azorius Flyers en histórico Funciona Es mejor que en estándar Yo creo incluso De hecho deberíamos probarla No me he acordado de ella Me la voy a apuntar Gracias por el recordatorio Me la apunto A Azorius Flyers Porque nada En históric Tienes el horadar El hechizo Que es un counter muy bueno Voy a jugar esto A ver qué hace Es que somos letales Si no tuviese nada Seríamos letales ¿No? 5 y 6, 11, 12 Si jugamos los dos bichos Seríamos letales Lo que pasa es que va a tener algo ¿No? Va a tener algún truco Algo tiene Ah, ya sé lo que tiene Me la voy a jugar Tiene un ¿Cómo se llama? Un naufragio consumado Tiene naufragio consumado Estoy casi seguro 7 y 6, 13 14 Pegamos 14 Si ganamos las vidas 15 16, 18 Venga, lo voy a hacer todo Lo voy a hacer todo Tiene naufragio consumado Es que el problema es eso Es que llevan tantos anticriaturas Lo raro es que no haya tirado nada Ha tirado solamente Un nacimiento de Melendi Un absorber Y una perspicacia de la quimista Vamos a hacer otro más uno Y obviamente Pues tenemos que atacar 9 y 8, 17 Y 1, 18 Somos letales justos Y no tiene nada, claro Tendrá el naufragio Pero aún así Eh... No, tiene un ladronzuelo Vale Nuestro ataque sigue siendo bastante fuerte Vale Si tira la ira Si tira la ira Nos hunde Pero si tira la ira Al menos tenemos A la Hany Y el compañero de manada A la Hany Vamos a ver si no Contrarrest a esto Vale Ya reparto los contadores No nos voy a poner todo lo mismo Vamos a ganar más vidas Ahora yo creo que ya ganamos ¿No? Seguramente Pase lo que pase Como digo Vamos a repartir los contadores Porque tenemos un bicho Intestructible que se queda Otro bicho en mano Y con el a Hany Podemos poner varios a Hany Vamos a atacar con estos dos Con estos Once Seis Nada Vamos a atacar con esos tres Si tira el naufragio consumado Pues nos barre la mesa Bueno Nos barre la mesa Nos mata a los tres bichos Con los que hemos atacado Pero seguimos siendo letales Al siguiente turno Y además se nos vacía bastante El mazo de tierras Entonces necesita robar la ira Y aunque robe la ira Y nos mate a estos bichos Seguimos poniendo a Hany Más a Hany Y tenemos el Elliot Más lo que robemos Quiero decir que aún así Estamos más o menos bien ¿No? Sí, sí Ey Jonathan Buenas noches Que no te he saludado Sí, efectivamente Settle the Rockage El naufragio consumado Se veía ya desde lejos Que habiéndose que Anderezado con cuatro tierras Era... Tenía que ser eso ¿No? Sí, Neo Me he acordado de las fundas de Elliot Por cierto Estas fundas Se las tengo que agradecer A Neo Que fue el que me las regaló Así que muchísimas gracias Son muy chulas Una de cada color Yo creo que es un mal peir Y no hace oros de control Por eso Por el tema de las iras Y tal ¿No? ¿Tendrá otro naufragio consumado? ¿Qué creéis? Hacemos letal justo Voy a poner Ahora sí voy a poner un bicho Antes de atacar Y no voy a jugar El compañero de manada Ni que tenemos en mano No es necesario Con que nos suba un bicho a la mano El Elliot ya no puede atacar Por cierto Si tiene un ladronzuelo más en mano O un removal O cualquier cosa Entonces Porque tenemos justo Tenemos la devoción justa Tenemos devoción Oh, pues nos deja atacar A ver qué es lo que tienes ¿Tendrá otro naufragio? Puede ser No suelen llevar muchos Suelen llevar un par de naufragios ¿No? Normalmente no Sí, hay que probar de atacar He jugado Bueno, he puesto en juego Un compañero de manada Hany Vale, parece que nos va a bloquear El volador Pero ganamos vida Y ponemos más contadores Venga, ahora ponemos el contador En la protectora de almas Nos falta uno de daño, ¿verdad? Eso es un grave fallo Que nos falte uno de daño Exactamente uno de daño Quizás tenemos el juego El compañero de manada Vamos a darle vínculo vital A esta de aquí La pobre Y vamos a darle vínculo vital Al propio Ah, no se puede hacerlo así mismo Venga, pues así mismo Vale Le dejamos a uno Repartimos aquí contadores Jugamos tierra Y como somos letales El siguiente turno Probablemente Nos merece cada pena Pasar turno Vamos a pasar turno Tiene que tener algo Para poder frenar esto Por cierto, con esto Si tienes al menos 15 vidas más Que tu total de vidas inicial Exilia a Hany La fuerza de la manada Y cada artefacto Y criatura que controlan Tus oponentes Así que si jugase criatura Con el a Hany Se la podríamos exiliar Ey, buenas noches, Heber ¿Qué tal? Bienvenido Pero dame si no leo mucho y tal El chat que llevo ahí Me estaba aquí un poquito Yo concentrado en esta partida Porque es una partida complicada Dice Leiter Que si hay alguna forma De evitar el naufragio consumado Sí, con Hay una carta clave Para evitar el naufragio consumado Que es Pero no es blanca O sea, es roja-verde Me refiero al rompechizos grull Sí, Neo, efectivamente Me he acordado de cuando Me lo hicieron a mí ayer Con el a Hany ¿Fue ayer o fue antes de ayer? No sé cuándo fue Ey, buenas noches, Berto ¿Qué tal? Bienvenido Micael Guitar dice que ha vuelto Ja, ja, ja Me alegro de que hayas vuelto No te vayas para siempre No te vayas todavía No te vayas, por favor Bueno, bueno, bueno Pues... Vale, genial Todo bien Me está gustando el mazo, eh La primera partida no la hemos ganado Pero... Bueno Era un peli complicado Contra un Azorius Blink Al final me vais a convencer De que las Blinks son buenas No estoy muy convencido Pero al final me vais a acabar convenciendo Si juego contra ellas y pierdo Pues tendré que convencerme, ¿no? Vamos a ver Vale, mano buena O sea, nos falta la tercera tierra Pero... Toquemos madera para robarla Porque tenemos la salida buena Tenemos la salida buena Que es bicho con Life Link O problemas Si no tiene choque ha perdido Bueno, no Porque él tiene daño Tiene chispas que hacen 3 de daño No ha perdido todavía Lo puede matar Puede matar el compañero Pero si no mata el compañero De Manada Hany Ahora Sí que pierde Ah, qué pena No hemos robado tierra Vamos a atacarlo primero A ver qué chispa nos echa Sobre el compañero De Manada Hany Vale Bueno Si tuviésemos tierra Ya sería todo esto perfecto Venga Si llevamos tierra ahora Y podemos estar Linden en juego Que juegue el gigante Es lo mejor que nos puede pasar El gigante nos da un poco igual Nos mata Oh, vaya fail Claro Bueno Puede que nos mate La protectora Y en respuesta el compañero No Pues amigo Amigo Has perdido Probablemente Sobre todo si robamos tierra Y encima hemos robado tierra Bueno A lo mejor nos mata ahora La Linden Si nos mata Bueno, pero tenemos otra Es que nos da igual Si mata a Linden Con un hechizo de 3 Ahí le he ministra Efectivamente En Bueno, en estándar También hay alguna chispa Que hace 3 Pero es que en Historic Hay muchas más chispas Que hacen 3 O 4 Incluso No Relámpago, relámpago El relámpago bueno No hay Obviamente nos vamos a quitar De en medio La Anax No es que sea La verdad Tampoco es que sea Algo fundamental En este momento De la partida Quitarnoslo de en medio Pero bueno Para eso está El Timo de la Conclava Tampoco teníamos Otra jugada Le quedan 5 vidas Y nos pega Va tan sobra Que nos ha atacado Vale Fanático Flamígero Nos puede bloquear Que molestos son Lo más del compañero De manada Hany De este mazo en general Es que no tiene forma De dar evasión Al compañero de manada Hany Diréis Si, si que la hay Con la Alseide Cierto Con la Alseide Es una buena forma De hacerlo Vamos a poner Vamos a poner Otro a Hany En mesa Y atacamos Y atacamos Para hacerlos crecer Tiene que hacer El Chum Block Con el Fanático Flamígero Al 6-6 Nos mata El Ahany pequeño Pero los problemas Se le están acumulando Lógicamente Tiene un 8-8 En mesa Y tenemos ahora Un Explorador de Eros Una Linden Estoy viendo que vamos Un pelín justito De tierras De todas maneras O sea Creo que hemos tenido suerte En estas partidas Hemos empezado siempre Con dos tierras Y hemos tenido la suerte De robar la tercera Y la cuarta Pero ha sido suerte Si hoy estamos jugando Soul Sisters Ya sabéis Debajo del vídeo Tenéis un montón de cosas De hecho las voy a mostrar Porque es un buen momento Ahora Para celebrar la victoria Y que vamos así de bien Si echáis un ojillo Vale Os voy a mostrar esto Aquí salgo en duplicado Bueno El caso es que Voy a esperar a que haga eso Yo en pantalla Parece que voy con un poquito De retardo Ahí estoy Bueno El caso es que Si bajáis aquí en pantalla Aquí tenéis todos los mazos ¿Vale? Todos los mazos de Ether Hub ¿Vale? Soul Sisters Es el que estoy jugando Si pincháis en el mazo Os lleva al mazo Este en inglés Pero bueno Tampoco es mucho problema ¿No? Otra cosa Aquí a la derecha Si pincháis en este Tercericono En Deck Hub Si pincháis en este Os sale el mazo Sobre impresionado En la pantalla ¿Vale? En inglés Eso es lo malo Y luego además También si estoy en medio De una partida ¿Qué? Me estoy volviendo loco Si estoy en medio De una partida Y paséis el curso Por encima de las cartas Las cartas también Se amplían Con el texto Y con todo Aunque esté dentro Del propio juego Esperamos a que se hagan Más ventanas Hacia el interior Esto está siendo muy gracioso Venga Voy a esperar 5 segundos más ¿Se romperá el juego? Se romperá No, el juego no Se romperá Twitch o algo O el OBS Si hacemos esto mucho Bueno, voy a dejar de hacerlo Voy a dejar de hacerlo Que al final rompemos Twitch Vale, aquí tenemos Por cierto ¿Cuántas personas tenemos De otros países? Vamos a hacer esta pequeña pausa De comienzo directo Tenemos a 49 personas de España Muchas gracias a todos Saludos a España Bueno, estoy en España Qué tonto soy 8 chilenos Muchas gracias a los chilenos 6 mexicanos Muchas gracias Que viva México Tres argentinos Dos de Perú Uno de Guatemala Uno de Colombia Uno de Uruguay Uno de Ecuador Y seguramente haya más Pero que no estén aquí recogidos Estadísticas del chat Top chatters Naila Iki En el puesto número 1 Con 3100 mensajes Ojo que Neo Le ha recortado distancia A Naila Iki Y luego ya va Nox Game Ojo que la diferencia es abismal Nox Game con 1000 Y luego ya saltamos a 3000 El top Luego Edosi Nacho Eli Meri Chang Goblin Alteo Later ¿Qué más tenemos por aquí? Las suscripciones 4 meses Magnuza Ractress Macarm Y Neo Muchas gracias Y bueno Los cheers Esto está más flojo Los cheers Lo de las donaciones Más flojo Pero no importa Vale, otra cosa que os iba a decir El tema de las camisetas Si queréis Ojo que esto acaba El 31 de marzo Se cierra Estas camisetas Están a la venta Únicamente Hasta el 31 de marzo La camiseta ganadora Del concurso De los 10.000 suscriptores En YouTube ¿Vale? Si pincháis aquí Os lleva a comprarla Y luego la otra ¿Vale? La principal La oficial Y la secundaria Compradlas Porque digo Os quedan 10 días Para poder comprarlas Y luego ya Dejarán de estar a la venta ¿De acuerdo? Es una especie de De crowdfunding ¿Vale? Tiene una fecha El día 31 Y el día 31 Se acaba Y se envían A los que las hayan comprado ¿Vale? Bueno Volvamos a Magic Volvamos al tema Os vuelvo a leer Tienes que decir que Sí, ya lo sé Corbus Mark Pero bueno No me apetecía mucho decirlo Domingo infinito Le he vuelto loquísimo esto Ah, sí He visto cositas de Ikoria No sé si habéis enterado Que ayer Mark Roswater Que es el director De desarrollo De Magic the Gathering Soltó algunos spoilers De Ikoria Pero no dijo cartas Dijo cosas Que iba a haber en Ikoria Y no sé si había una ¿Cómo era? Una tortuga dinosaurio O yo qué sé Una cosa extraña Había como Dijo varios tipos de criatura Que iba a haber En Ikoria Y dijo que iba a haber 12 tipos distintos De contadores Que se dice pronto Esta es la Perfect Hunt Es Perfect Hunt ¿Con qué es mejor salir Con la protectora de almas? Creo que sí Es mejor la protectora de almas Sí, sí, sí Porque luego en el tercer turno Jugamos dos o tres bichos Tiene que jugar tierra Antes de jugar el compañero Es muy posible Que sea una Brul Aunque Estaba mortísimo Fijaos Qué turno teníamos El siguiente turno Hacíamos doble ascendente De serra Ganábamos Bueno o no No sé Depende Si robábamos tierra Podríamos hacer más cosas ¿No? No 12 nuevos no 12 tipos de contadores No dijo que fuesen nuevos Obviamente no se van a inventar 12 tipos de contadores nuevos En una sola colección Pero echad cuenta Es que a lo mejor Hay contador de veneno Contador de más uno Más uno Contador de menos uno Más uno Contador de energía No creo Contador de Ese tipo de cosas ¿No? Así sube cualquiera Dice Neo No creo que los contadores De Prince Walker No los contaba Porque son contadores De lealtad Creo Es que creo que puso Un tweet Marcos Water Justo aclarando Esa cuestión en concreto Bueno no está mal ¿A qué nos enfrentamos? Con unos respiradores De vapor de primer turno Grixis de control Grixis No Qué asco de mazo Lo malo Lo peor de todo Es que ya sabe exactamente Nuestra estrategia Creo que hemos perdido Nos va a hacer Ritual de lo Jin En el cuarto turno Y estamos fuera Esta partida ya se nos ha ido Los mazos de control Puro de este estilo Son Son nuestros Por emparejamiento Sin ninguna duda Recemos para que no tenga Ritual de lo Jin No creo que lleve Ritual de lo Jin No creo Parece que es un mazo Que tiene otro estilo De juego Vamos simplemente A atacar primero Antes de darle Más información Va a hecho un bloquear Supongo No, no bloquea Vale Como digo Vamos a jugárnosla Vamos a ir hacia adelante Vamos a jugar las criaturas Y si tienes Ritual de lo Jin Pues perdemos Es una especie De Crixis Agro Crixis Midrange Quizás Más que de control Y por eso me he Sobre extendido en mesa Simplemente pensando Que lo mismo no tiene No tiene rituales Vamos a ver si no los tiene Ey buenas Hombre Spotcaster MTG Que tal Que tal Me alegro mucho verte Bueno Mañana vas a jugar un tornillo De Fragment Magic De arena De mi tienda ¿Recomiendas jugar algo en especial? Estamos hablando de De standard Supongo Que me ha hecho un agente de atracción Ah que lo ha descartado antes De standard Recomiendo Rack 2 Sacrifice Para mi gusto Es Seguramente de lo mejor Que puedas encontrar Tiene una tasa en mano también Hemos perdido ya entonces Prácticamente Hemos prácticamente perdido entonces Le vamos a dar protección A quien nos intente robar Le damos protección Y rezamos para robar Un tribunal del conclave Y matar esta tasa ¿Vale? Si no matamos esta tasa Hemos perdido Vale ¿Quién hace objetivo? Ah la tierra ¿En serio? Vale No es problema Nos falta Una vida Para tener 30 Y que esto sea un 6-6 Vuela Que lástima Pero bueno Vamos a traer un turno más Vamos a ver Que es lo que hace ahora Si nos vuelve a quitar otra tierra Tampoco sería el fin del mundo Es una Es que Mazumarra Ahora lleva una No Es una Crixis Reanimator Y nos ha ganado Que engendro Vamos a ver si comete el fallo De intentar quitarnos la tierra Lo cual no es un grandísimo problema Ah Me la ha quitado y no me ha dejado sacar maná Me ha pasado la prioridad automáticamente Buah Íbamos a perder igualmente Pero ¿Habéis visto? No me ha dejado sacar maná de la tierra Ha hecho objetivo la tierra Y me la ha quitado automáticamente Sin dejarme sacar maná Porque no No entiendo por qué He pasado yo la prioridad A lo mejor sin querer No me da cuenta Bueno Pues eso te recomendaría Supongo que eres ablanedo Por cierto Que no he dicho nada He dado por hecho que eras ablanedo Hey Karma de Drauder Buenas noches También dice ¿Tienes algún consejo para hacer buenos mazos? Yo que sé Pues es cuestión de paciencia Experiencia Tiempo Para hacer buenos mazos Usar el buscador O sea por ejemplo Me meto aquí Voy a hacerme un mazo nuevo Creo un mazo nuevo Y digo Quiero que mi mazo tenga criaturas Con la habilidad por ejemplo De toque mortal Pues vas al buscador Y ves que hay criaturas ahí Con la habilidad de toque mortal Y te las ves Y las estudias Mira pues veo que hay muchas criaturas negras Con toque mortal Y verdes con toque mortal Vale ya está claro Mi mazo tiene que ser negro-verde Porque la mayoría de criaturas Con toque mortal Son negro-verdes Y luego lo que yo suelo hacer es Venga a ver que cartas míticas Que son las más poderosas O raras Son las más relacionadas con toque mortal Y digo Mira pues está claro La bestia buscada Tal Es por poner un ejemplo así Random totalmente Entonces Es ver muchos vídeos Jugar mucho Tener mucha experiencia En el juego en general Y luego sobre todo Manipular mucho Las colecciones de cartas Verlas Leértelas Aprendértelas Y decir A ver que carta hay que haga esto Que haga lo otro Y ir probando Sobre todo luego ir probando Tasteando Es un poco lo que yo os recomendaría Venga seguimos jugando Hey buenas noches Negate Que tal Bienvenido Hacia tiempo Que no te veíamos por aquí ¿Verdad? Vale Neo añade Que para hacer un Claro Es que no voy a hacer aquí Un tutorial de como se crea Un mazo en 10 segundos Pero Neo añade Como aclaración Para crear un mazo Que tenga sentido Y una coherencia Y que siga una estrategia Así una idea concreta Para ganar la partida Y luego generalmente Seguir un arquetipo Es decir Que el mazo sea O de control O agresivo O de combo O midrange Que digamos que está Medio camino entre Control y agro Entre agresivo y control Pero que tengas una estrategia clara Porque intentar meter de todo En tu mazo Luego al final Nunca funciona Que suele ser un fallo Grave Ah Negate Estás todos los días Pero no escribes Porque lo que No te veo escribir Vale Sale el oponente Esta mano no es muy buena Voy a hacer un mulligan En busca de algo mejor Pues tampoco es muy buena esta Pero Creo que es mejor Que la anterior mano Por esto Elliot y ganavidas Puede funcionar Otro mazo de control Todo el rato Nos están saliendo Todo el rato Mazos de control Es un poco extraño ¿No? Ahora es una Expert de control Goblin dice Otra buena recomendación No hacer un mazo De toque mortal Lo decía como idea ¿Vale? O sea Ya sé que no existe No tiene sentido No tiene mucho sentido Mazos de bola De criaturas voladoras O mazo de criaturas Con Ya me entiendes Cosa de ese estilo No creo que nos vaya A conseguir dequear Vamos a hacer esto primero Le va a seguir atacando a él Mi idea Mi idea Es que él no va a tirar Ira Si la tiene Ahora O lo que sea Entonces el siguiente turno Jugar Linden Y poder atacar con el Elliot También O no O hacer ascendente de serra Y guardarnos la Elliot Para combinar con el Con Elliot Bueno vamos a ver Nos sube el token Ah que fastidio Nos dequea otras cuatro Vamos a jugarla a Linden Tenemos que jugarla Tendrá iras Si tiene iras Pues bueno Perdemos Le podría haber puesto Los contadores a Elliot Pero bueno Ya está hecho Vamos a por él Vamos a por su total de vidas Si tira la ira Ahora que lo pienso Vamos a hacer Vamos a procesar Todo el Elliot Porque si tira la ira Es mejor que nos quedemos En mesa con un 7-7 Esto va a morir Entonces vamos a ver Que es lo que tira Tenemos solo 27 vidas Por cierto Me gustaría tener 30 Ahora cañón de los muertos Ira de calla Supongo Nos dequea otras cuatro Nos quedan todavía 38 cartas ¿No? Ira de calla Si no hay Desembarco de la legión ¿No? Parece Tiene que tener Desembarco de la legión Por tanto Digo Desembarco de la legión Naufragio consumado Ya me entendéis Es que me gustaría atacar Con 3 Para poder Va, venga Subimos a 30 vidas Vamos a hacerlo así Que así le damos la vuelta Al desembarco de la legión ¿Nos hace naufragio? Pues nos hace naufragio Y me guardo este Para después Ah, perdemos uno de devoción Por cierto Me acabo de dar cuenta Vamos a ver Que nos tira Naufragio consumado Doy por hecho Doy por hecho Que viene un naufragio Rasgar el cielo Abrecia instantánea ¿No vale? Pensaba yo que iba a ser Bueno, robamos carta Pensaba que iba a ser Naufragio consumado Porque con el tercero Y por jugar esto Abrecia instantánea Vale, pues nada No pasa nada No pasa nada Jugamos tierra Ascendiente Sierra Que también Ascendiente Sierra Que también es letal Y le vamos a dejar vivos los bichos Y pondremos un token Al final del turno Y vamos a ver si tiene un remover Para este 6-6 Vuela vínculo vital Leiter pregunta Que si todavía Creo que en Modern O en Legacy Hay tiers 1 Por descubrir Sí Yo creo que son formatos Tan amplios Tan grandes Tan variados Con tantas cartas Que todavía nos sorprenderán De vez en cuando Veo que sois unos genios Sí, sí, era evidente Que me iba a hacer una ira O sea, lógicamente ¿No? Uno Dos Tendrá otra ira Vamos a comprar Voy a atacar primero Antes de nada Porque somos letales Como os comentaba antes Otro rasgar el cielo Vale, pues Bueno, no está mal Volvemos a robar carta No es mal robo Lo bueno es haber llegado Justo Justo A 30 vidas Justo Justo ¿Qué? Con Asiuk No podemos buscar En la biblioteca Los hechizos y habilidades Que en Codernat No pueden hacer Oh, no me acordaba Bueno, da igual Era la jugada Que teníamos que hacer No podíamos quedarnos De brazos cruzados Sin atacar Así que Nos sube Elliot A la mano Vale Creo que es la primera vez Que me pasa esto De no poder buscar algo Por un Asiuk Es que Asiuk No se juega nada Entonces nos ha pillado Sí, este mes Lleva Mítico Seguro Ey, Adriano Tuya Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Sí, este mes Ah, y luego nos lo exilia Pues no le matamos Le dejamos a 2 de vida Con este ataque Ah, bueno Green Lotus MTG Buenas noches Bienvenido Que no te he saludado Muchas gracias Aquí lo malo va a encontrar Bueno, no ha sido Ningún problema O sea, es decir Aunque me hubiese dado cuenta De esto Habría hecho la misma jugada Exactamente Está a 1 de vida A 2 de vida Perdón Es que me gustaría Venga va Vamos a hacer esto Lo podría haber hecho Antes de atacar Con el Condesanador Pero no me he dado cuenta Fallo mío Con esto habrá encontrado Otra ira Supongo Tiene en el cementerio 6 cartas O sea que puede dar la vuelta A la búsqueda de Azcanta Ahora La cuestión es que también tiene Cañón de los muertos Y es posible que ponga ya Alguna criatura Ah no, porque no tiene 7 tierras distintas Tiene algunas que están repetidas Tiene estas 2 que están repetidas Y estas también Ahora Narcet Pues si juega Narcet Supongo es que está Todavía buscando la respuesta ¿No? La hemos ganado finalmente igual No sé muy bien A qué aspiraba el mazo Del oponente Sinceramente No hemos visto una idea clara El Asiok es muy malo O sea El Asiok es que es malo O sea No hace nada Ha tenido un Asiok todo el rato En la partida Y no ha hecho nada Por eso que decía Asiok no es que sea malo Mejor Vale, corrijo Asiok es malo De base Porque hay muchos mazos A los cuales no les hace Absolutamente nada Y Asiok es bueno De banquillo De banquillo Es muy bueno, claro Ey, buenas noches Envien, ¿qué tal? Bienvenido Vale, sale nuestro oponente One more time Ahora monorroja Por fin Es que estamos enfrentándonos Todo el rato A mazos De control Todo el rato Voy a jugar al condesonador Para que no me lo pueda bloquear Que tengamos certeza De que vamos a conseguir atacar Con él Antes ganamos fácilmente Una monorred Pero Eso no creo que vaya A ocurrir Muchas más veces Tenemos un trueno de halcón clave Que va a ser clave En esta partida Se acabó el halcón de sanador Supongo Y otro campeón ferviente No podemos bloquear Con el daxos Porque Le haría un daño Y nos comemos aquí Muchísimo daño Vale Vamos a forzarle A matarnos Al condesonador Lo primero No lo mata Bien Bueno Fuemos la alzaide Jugamos el ascendente De serra Y Lo que no sé Es si jugaré El trimal del conclave Para matarle El vaporador a la fuga Ahora O no No Vamos a quedarnos enderezados Y tenemos la alzaide Para dar protección Lo malo es que Si ahora hace filoascua Si filoascua Si que hemos perdido Y es muy probable Que la haga Anax Bueno Podemos Podemos con Anax Gracias al trimal del conclave Te digo Lo malo es que haga filoascua Con filoascua Si que nos vamos al hoyo Vale Creo que va a bloquear No Espérate Si sacrifico La alzaide Bueno Sí Venga va Es que si nos mata Un bicho De estos Nos lo tenemos que comer El ataque Porque si nos mata El ascendente De serra Perdemos uno De devoción Y esto Aguantaría 4 Y se moriría Directamente Esa es la razón Vale ¿Qué hacemos entonces ahora? Tenemos 11 vidas Me pica la mano De hacer el explorador Y matarle el Anax Pero estaríamos prácticamente Igual que en la misma situación Del turno anterior En mala situación Básicamente Lo voy a hacer en cualquier caso A ver si no me mata En respuesta Algún bichillo Que podría ocurrir Vale De acuerdo Realizamos acción Criaturas de coste 1 Supongo que Una protectora de almas Dos protectoras de almas Venga Dos protectoras de almas Que es con lo que más vidas Vamos a ganar Y Trimal del conclave Para cargarnos A Anax Pero estamos igual que antes Como estaba comentando Que con Firo Asqua Estamos perdidos Ahora tendremos un Daxos Que aguanta 7 Lo malo es que ya digo No atacamos obviamente Vamos a intentar aguantar Este turno Y el siguiente turno Ganamos un montón de vidas Y nos quedamos enderezados Va a depender de que tengas A Firo Asqua o no la tenga Vale Pega Bueno si tiene Firo Asqua Lo hemos perdido Así que no hay que darle muchas vueltas Pega 8 y 1 9 Si bloqueamos ahí Solamente pega de 5 Vamos a bloquear ahí ¿Firo Asqua? Bueno también tiene el Castillo de Monte Asqua Por cierto Tiene muchas Asqua Si hubiese Firo Asqua A lo mejor habría jugado instantáneamente Esta es la jugada más segura Una carta en mano Castillo de Monte Asqua Puede matarnos uno de los bichos Quitarle la devoción O sea con mucho que matarlo Quiero decir Bueno Siempre intento darle muchas vueltas Intento explicar lo que pasa por mi cabeza Que pasan muchas ideas Pero a lo mejor luego Pues tampoco cambia mucho ¿No? ¿Pero qué tenía que pensar? Nada Es un buen perin Pero ha salido él Hey Rui Momo Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Ha salido él Y ha salido muy fuerte también Con Anax Firo Asqua Doble campeón ferviente Poco podíamos hacer De hecho no podemos hacer nada Ahora que lo pienso Ganó otras tres vidas extras No morimos creo Subiríamos a 10 Bloqueamos aquí 10 Con el Daxos Podemos bloquear a este No sé si nos merece incluso la pena Atacar también a nosotros Podemos bloquear aquí Perderíamos una vida Pero ganaríamos una Por la muerte A nosotros cuando muere Otra criatura ¿No? Nos entraría 1 Y 1, 2 Y 2, 4 Realmente Pues lo voy a hacer Ah bueno ojo No he contado El castillo de Monte Asqua Aún así no nos mataría O sí Porque son 2 más de aquí Y 3, 5 más Nos quedaríamos a 1 O a 2 Si tiene una chispa Hemos perdido Vamos a descubrirlo ahora Ya no ataca con todo No sé si lo habéis visto Que ya está pensándose Si no ataca con todo No atacado con el fanático Flamígero Vea bloqueamos Ey Leandro Espino Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Nos quedamos a 1 Pero no hemos muerto todavía Ah claro El fanático Flamígero Que ha dejado enderezado No había hecho bien No he hecho bien las cuentas Tendríamos que haber hecho un bloque Con el protector de almas No he hecho las matemáticas Tendríamos que haber hecho Un chun bloque más Pero bueno Sí No he hecho las matemáticas Porque No podíamos ganar la partida Igualmente Era un poquito en plan En plan ilusión ¿No? A ver si él no se decidía Atacar o lo que fuese Ey buenas Buenas Jesús ¿Qué tal? Bienvenido Buenas noches Me alegre de verte Que se encuentran En algún punto Entre Barcelona y Zaragoza ¿Ya estás de vuelta? ¿Ya pudiste hacer la entrega? Te hicieron esperar 24 horas Para hacer la entrega En serio Vamos a quedárnosla Esta mano con la tercera tierra Y un Elliot Es la fiesta de la espuma Vamos a ver si sale Vamos a hacer protector de almas Siempre Yo creo que es la mejor De primer turno Sí Está claro Interesante Nos enfrentamos a una grull A una grull Grull sí que es buen peir Creo que grull Creo que grull Es de los mejores peirins De este mazo Si es una grull Claro que aún no lo sé Bueno Todo apunta Todo apunta A que es una grull Con esas fundas Bueno Pues quizás Ya no pinta tan bien Claro Bueno No está mal Ah Nos faltaba la tierra Para hacer Elliot Vamos a esperar un turno Y demás No voy a hacer ataque Con los tres bichos Para perder los tres bichos No tiene mucho sentido Vamos a seguir ganando vidas Y me guardo el tribunal del conclave en mano Obviamente Por si juega algo peligroso Que parece que no Se ataca con todo Me parece genial Nos da libre Nos da libertad Para atacar nosotros No tiene filovascua ¿Vale? Si hubiese tenido filovascua Habría jugado esta tierra enderezada Qué rabia, eh Os imagináis Lo que habríamos hecho Con la tercera tierra Ey, Rotman Nuevo suscriptor Muchísimas gracias Tres meses ya Enhorabuena Muchas gracias A la suscripción a través de Twitch Prime Se agradece un montonazo Lo digo en serio Bueno, pues Le vamos a jugar un 5-5 Indestructible A ver qué opina Ay, no lo puedo bloquear Todavía no tenemos No tenemos 4 No tenemos 5 de Gocen Pero vamos a tener el turno que viene Incluso aunque haga bestia buscada Me da igual O sea, si hace bestia buscada A este Venga, tú juega bichos Tú juega bichos La Grul es el Es el pegui más fácil Para este mazo Sin duda A este, ¿no? Podemos hacer incluso el tribunal del cónclave Y matarle a ese 4-3 Que nos estorba Vamos a hacerlo Vamos a quitarnos el gigante aplastaposos de en medio Para poder atacar libremente Ganamos un par de vidillas Ponemos un par de contadores más No somos letales, ¿no? Estas son las partidas que más molan Las que salen así Que son totalmente imparable, ¿no? Nos ha costado la robar a tercera tierra Pero en cuanto la hemos robado Pues ya está, claro Grul es el mejor pairing Monored es más complicado Porque Monored lleva más chispas Es más rápida Bueno, no es necesariamente más rápida Pero es más difícil a veces de manejar Ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Por esas chispas básicamente O cartas Cartas como Anax O que llevan a lo mejor 3 o 4 filoascuas Vale, ojo Tenemos la mano buena Otra vez Vamos a quedárnosla Llanura, halcón de sanador Pero me gustaría salir alguna partida Hemos salido alguna partida últimamente Es de lo que más me quejo Que quejica soy Estragrul O Monoverde o Grul Que es mejor el halcón O la protectora de almas Es mejor la protectora de almas Primer turno, ¿por qué? Porque a partir del tercer turno Puedo jugar dos criaturas Y ganar dos vidas Y por tanto poner dos contadores En el compañero de manada de Hami Sí, es Grul otra vez En principio Grul es el mejor pein posible Para este mazo Vamos a ver Si estoy en lo cierto Nos ha cambiado Toda la estrategia Ese hecho Voy a jugar de esta manera este turno Y a lo mejor El siguiente turno A lo mejor Hacemos tierra Más Elliot Incluso Ahora veremos Nada, vamos a hacer esto Lo vamos a dejar como dos Como tres tres El compañero de manada de Hami Vamos a esperar un turno más Todavía puede matarnos Algunos de los bichos Porque habrá jugado solamente Un gigante de huesos Puede tener una emboscada De Donri Bestia de boscada Nos da un poco igual Porque Solo pega de cuatro Aquí tiene una edad Que bastante fuerte Pero se ha girado Casi entero Son once Los que pega Vamos a evitar un poquito Del daño Vamos a evitar un poquito Del daño Supongo que lo más inteligente Es hacer Elliot Y tocar madera ¿No? Sí Tenemos la alceide Para dar protección Si hace falta Creo que va a perder El compañero de manada de Hami Si él nos lo permite Os dejamos para bloquear También sus ataques ¿No? Vamos a dejarlo para bloquear Aquí el Bueno Teniendo la alceide Y una llanura enderezada Podemos hacer lo que queramos Contadores al alcon de sanador Lógicamente Claro Vale La alceide Va a ser clave En esta partida A la alceide buscada La podemos bloquear con Elliot Y al gigante aplastabuesos Con el compañero de manada de Hami A otras dos vidas Para tener cinco de manada en total O sea que se va a girar entero De hecho a ver Yo he estado jugando mucho a Gruul Estos últimos días Y siempre que me he enfrentado a Gruul He perdido básicamente O sea que He estado jugando mucho a Gruul Y siempre que me he enfrentado A A este mazo Al mazo de Soul Sisters Pues he perdido prácticamente En todas las ocasiones Ah filo Ascua Perdemos la devoción Por cierto Pero este bicho Queda bloqueado ¿Puedo deshacer? La ha postulada sobre él Vale Sí, sí Es que quería confirmar Que lo había puesto sobre Sobre el gigante aplastabuesos ¿Cómo le ha dado la vuelta A la partida ese hecho? Le he dado tanto la vuelta A la partida Como que hemos perdido Ah maldita filo Ascua No podíamos hacer nada Uy que Uy que Has ganado Bueno no pasa nada Así es la vida Ah no podemos hacer nada No podemos hacer nada La filo ascua Pues sí Pues Ya digo Normalmente Pues yo creo que yo No he ganado nunca A Soul Sisters con Gruul No he tenido esa suerte No sé por qué nos ha ganado A lo mejor Bueno sí Obviamente nos ha ganado Por la filo ascua Quiero decir ¿Podríamos haber hecho algo distinto Para haber ganado nosotros? Es la pregunta No es que ha sido muy rápido ¿Verdad? Venga Pero es que no salimos nunca Es que Es que llevamos 10 partidas Y he salido Creo que en una Lo de siempre Lo de siempre Me quejo siempre de lo mismo Pero porque es que es algo Feaciente Es algo estadístico Es algo que veis en cada partida Es partida tras partida No salgo nunca Y claro Si juegas todo el rato Con tramazos agro rápidos Y no sales nunca Pues no vas a ninguna parte Ay Dios Que paciencia Bueno de todas maneras Esto es remontable Esperemos que no tenga un choque Si tiene un choque Vale obviamente pues no bloqueamos No hay bloqueo posible aquí Mientras no tenga un choque Gírate para jugar cualquier cosa Vale perfecto Ya se ha girado Para jugar tierra Y el choque que le queda en la mano Supongo Tenemos que robar tierra Si robamos tierra Tiene el choque Tiene el choque Estoy seguro No tenía el choque Vale Si robamos tierra Y jugamos el Ahani Podría ser clave Lo malo son las filoascuas De siempre No vamos a bloquear obviamente Nos comemos cuatro Con Ahami cabe la posibilidad De ganar vidas Simplemente ganamos cuatro vidas Hacemos crecer nuestros bichos Vale Pues no hemos robado tierra Pero podemos quitarnos De medio el gigante aplasta huesos No Con el volador Si que quiero atacar Vamos a irnos de medio El gigante aplasta huesos Con este tribunal del conclave Que al menos Nos da vía libre Para el compañero manada Hany Y Limita Las posibilidades de filoascuas O sea limita El daño Que nos haría un filoascuas Es el bicho más grande que tiene Vale Supongo que nos va a matar El halcón de sanador Quizás no debería Ni siquiera haber atacado ¿No? Me podría haber quedado enderezado Pero es que tampoco voy a bloquear Con mi compañero de manada Hany a sus campeones fervientes Así que Así está la cosa A ver si tiene filoascuas La podría jugar ya Y estaríamos otra vez Bastante mal ¿No? Ey Cardboard Life Ha puesto mi mazo ¿Y esto? Ha entrado ¿Por qué en mi chat Está Cardboard Life? Habéis visto que está en el chat Cardboard Life Poniendo el mazo Y ha puesto mi mazo De De Cardboard Life No sé por qué Esto es nuevo Si pincháis No sale nada Bueno Tengo que mirarlo Es que solicité Solicité el Cardboard Life Pero no me lo dieron Esto es muy extraño ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Me gasto un trinol de congla En un campeón ferviente? No sé Me lo voy a gastar Aún así puede tener Una chispa que haga 3 de daño No sé si Esta jugada es un poco ridícula Y no No voy a atacar Me voy a atacar Porque puede darle Más uno más cero Con el castillo de Monteascua Y luego además Tener con un choque O con cualquier chispa Que tenga Me mata el compañero Sin que yo pueda responder Vale Por fin La tierra Y por fin Vamos a ganar vidas Todo vidas Va a ser todo A ganar vidas Ganamos 5 vidas Y encima crece Sube a 6 contadores Y no vamos a atacar Vamos a quedarnos enderezados Esperando a que nos la líe Esperando a que nos haga Filoascua Sí Lo que quiero decir Ah O sea que Cardboard Life Se ha metido en mi chat Ha metido el bot Vale El propio Cardboard Life Ha metido el bot En mi chat Eso es Y entonces si ponéis Exclamación Deck Sale el mazo Pero vamos Que no está puesto No hagáis caso a lo de Cardboard Life No le voy a bloquear No le voy a banear Pero un poco le falta Nos ha matado Los dos bichillos Quizás merece la pena Hacer este bloqueo Estaría guay robarnos Un Ranger o Feos O algo por el estilo Esto tampoco es malo del todo Voy a ganar vidas Mientras no tengamos Una criatura Es decir Poner una Hanny 2-2 No tiene sentido Si no podemos ganar vidas Para hacerlo crecer ¿No? Y con dos bichos Que dañan primero No podemos hacer nada Al 1-1 Si lo voy a bloquear Con mi 6-6 ¿Vale? Y al 3-3 Yo creo que también Ojalá robásemos un Ranger o Feos Ahora Sería la caña Otro a Hanny Me vale Ganamos otras 3 vidas A ver si no nos mata Este compañero de manada A la Hanny Podríamos incluso Plantearnos atacar ¿No? Vamos a atacar ¿Tendrá 6 daños en mano? ¿Más el deñar primero? No No lo tenía Vamos a atacar Tenemos 22 vidas Va a intentar atacarnos A la Hanny Si nos mata este Hanny Pues bueno Que nos lo mate 4-2-6 Tendría que gastar El ataque entero Y una de las cartas De la mano como mínimo Y nosotros pegamos de 10 Le quedan 11 vidas O sea Tiene que gastarse Todo Para matar a esta Hanny Girarse El castillo de Monteascua Más una carta de mano Para poder matarlo Le pega de 6 Más la chispa Pero o sea Básicamente Como que entre comillas Pierde la partida En esta jugada ¿No? Nos mata a Hanny Juega el enano Pero el enano no puede bloquear Y nos quedan 22 vidas Nos hemos robado otra tierra Qué pena Pegamos solo de 10 Atacamos con todo Y listo Le decimos que no tenemos Nada en mano Y ponemos un token Que a lo mejor es salvador Si tiene Filoascua No nos mata Quiero decir tampoco Vamos a ver si ataca con todo O no ataca con todo Esta partida Complicada Ha salido él Ha salido como siempre Muy fuerte Ha salido con doble campeón Ferviente Y gigante Aplasta huesos A nuestro A nuestra protectora de almas Vale Parece que nos va a matar al pequeño Gastando dos chispas otra vez Vale Pues doble trasgo portacadenas Es un pequeño problema también No ataca Voila Voy a hacer lo mismo de antes Sabemos que no tiene nada en mano Vamos a ganar vidas Subimos esto 8-8 No atacamos Podemos chum bloquear con el 1-1 Y bloquear con el 8-8 Tiene una carta en mano La acaba de robar Salvo que sea filoascua No podría matarnos El compañero de manada A Hany Espero Bueno a lo mejor Nos lo puede llegar a matar Pero Vamos a ver Qué es lo que decide hacer él No está mal No está mal Puede matar a Hany Sí Lo puede matar Pero le vamos a bloquear A uno de los bichos Le queda uno de vida Tampoco puede atacar al loco Y este no puede bloquear Vale Pues le matamos Uno de los trasgos portacadenas Que algo es algo Tenemos 23 vidas Y tiene Tiene 3 bloqueadores Porque va a jugar El gigante aplastabosas Tenemos que robar algo Tenemos que robar algo No me lo puedo creer Otra tierra Otra tierra más Tenemos la misma cantidad De tierras que él También es cierto A ver si ataca Me tendría que haber jugado A la tierra No me he dado cuenta Del Del Vale Nos ha quitado una tierra Del top Qué majete Uy qué No está mal No está mal Tu jugada Menos mal Que hemos tenido suerte No pensé Que ya vas a la don dos ricos Y me ha dejado Nadie una hermana Innecesariamente Vale Tribunal del conclave Voy a poner Bicho en mesa Vamos a usarlo Le voy a quitar un trasgo Portacadenas No sé si merece la pena Quitárselo O esperarme a que juegue algún día Filoasco o algo Y no atacamos Ni nada Nos quedamos para bloquear Nos quedan 23 vidas Con filoasco nos vamos Con filoasco nos vamos al hoyo Vale Acabamos de ganar la partida Creo No todavía Pero prácticamente Ya ahora que robásemos algo No sé si atacar Si atacó Me lo va a bloquear Con tres No con dos Me lo va a matar Tres Y no cuatro O sea Matarlo nos lo mata Pero le podemos dar Vínculo vital Ganamos ocho vidas Y ponemos contador Más uno Más uno A alguno de estos No Tenemos que esperar No podemos atacar Tenemos que esperar Lina de escenarios Buena carta también para él Ya tiene filoasco Ya tiene filoasco A la cuestión es Si nos mata Yo creo que no nos mata ¿No? No ataca ¿Podemos poner tierra? No nos da Nos da para poner bicho Nos hemos robado Otra tierra Tenemos que atacar Vamos a atacar con todo Le voy a dar vínculo vital Al compañero de manada Dajani O sea Es decir El compañero de manada Dajani Se va a llevar por delante Tres de los bichos suyos ¿Vale? Le voy a dar vínculo vital Al compañero de manada Dajani Ganamos ocho vidas Y ponemos contadores Más uno Y tenemos que robar algo después Claro Porque si no El Elliot desaparece Tendría que haberme dejado La tierra en la mano Antes de haber atacado O sea No haberla jugado Pero bueno Vínculo vital ahí Nos mata con golpe Espero que no ¿No? Y vínculo vital aquí ¿Ya te merece la pena? No porque no No merece la pena Nos va a hacer un daño a nosotros Nos quedan 22 Ah Mata el licho Que le hemos dado vínculo vital De acuerdo Vale Le voy a pegar 10 13 16 No nos mata No nos mata tampoco Y además podemos poner un volcador Yo si hubiese sido él Habría bloqueado con toda el compañero de manada Dajani Para matarlo Ahora está forzado a atacar O a jugar filoascua desde la mano Bueno, puedo jugar filoascua sin atacar Pagando 6 El ataque que hemos hecho ha sido un poco Un poco forzadillo y tal Ey, buenas a Borormo ¿Qué tal? Bienvenido Buenas noches Y Fermenal También buenas noches Oye, estamos más de 150 personas en directo Muchas gracias a todos por estar ahí Claro, si nos ataca está muerto Yo tenía que atacar Para que él no nos pudiese atacar Ataca con el que no puede bloquear Lo cual parece lógico No lo voy a bloquear Le queda una vida Hace filoascua Vale Nos comemos el ataque Vale Así que tiene que jugar un bicho Tiene que jugar un bicho más Para no perder Para poder bloquear al token 1-1 Que vamos a poner Y ahora sí que ganamos las 8 vidas Con el compañero de manada de Hany No sé qué es lo que tendrá Pero posiblemente Haya perdido Vamos a atacar de nuevo con los 3 Le damos Vínculo vital Al compañero de manada de Hany Le damos Vínculo vital Al tokencito Gigante aplosta a huesos Al tokencito Para no morir Pero ganamos 8 vidas Y le matamos los 2 bichos Que partidaza Vaya partidaza Tendría que haberle puesto Los contadores al halcón de sanador Haber jugado el bicho este antes Para haberle puesto los contadores Al condensador Que se queda bloqueando además Nos quedan 23 vidas Campeón ferviente Vale Nos lo podemos comer 5 son 10 11 Vale Y además sabemos que no tiene nada en mano Si supiésemos que tiene algo en mano Uy Quería decir buena partida Maldito lag Le he dicho uy Cuando ha sido Quería decir buena partida Ha parecido que era Buah Que partida más dura Que partida más compleja Vale Menos mal Vale Bien Si acabásemos la noche En diamante 2 Me daría por satisfecho Ey buenas noches De Differ ¿Qué tal? Bienvenido Te estabas viendo Rambo 1 Vale peliculón La vi hace poco Hace poco me vi todas Las 5 pelis de Rambo No miento La quinta no la he visto No no Vi las 4 Las 4 previas Ha sido buena partida Mira sabemos nosotros Que siempre me quejo No es la mano perfecta Pero bueno Nos la damos a quedar Nos la damos a quedar A ver si robásemos El compañero de manada Hany La verdad es que Hola A ver si no Hago BM Bueno La mano ha mejorado bastante Hola No vamos a atacar La suya es una White Winnie Pero bueno Puede ser de ganar vidas También Porque lleva Un guardia de arena O puede ser random No lo creo Jugando aquí en diamante 2 Él está en diamante 2 Por cierto O diamante 1 El profesor Malicious Si robamos tierra Si robamos tierra La cosa se pone Se pone interesante Y es que haces loco Gastando un tribunal de conclave En una vanguardia aronina Bueno En el halcón de sanador En el halcón de sanador Lo hago No sé Lo hago para evitar Que le dé la vuelta Al desembarco a la legión Lo hago por si Mira Estepa aislada Esta tierra yo creo No merece la pena Llevarla en un mazo Como este Porque entra girada Si robamos tierra Es que si robamos tierra Bueno si robamos tierra Tampoco cambia nada Del otro mundo Por favor tierra Por favor tierra Necesitamos la tierra Ahí está Linden o Elliot Creo que es mejor Elliot Sin ninguna duda Buena partida Ha concedido Vale O sea que él no tenía Elliot O Linden en manos Supongo Es que son brutales Son brutales Primero Elliot Me reino por una tierra Dice primero Elliot Neo Si es primero Elliot Si además ya tenía Ya teníamos devoción Era un 5-5 indestructible Contaba como criatura Por tanto ya ganábamos las vidas Si si totalmente No sé ni por qué lo he dudado No tendríamos ni que haberlo dudado Ni por un segundo Cierto Correcto Neo Tiene razón Era la jugada correcta Salimos otra vez Ya dejo de quejarme Bueno me Si nos robamos ahora Si nos topdequeamos Un compañero de manada Hany No habría tampoco Ningún problema Oh bueno Blue tempo Pues no ha habido esa suerte Vamos a atacar Hacemos el intercambio Y ya está Mira no ha querido hacerlo Pues debería haberlo hecho El problema Es si nos contrarresta El siguiente hechizo Es por eso Que voy a jugarle a Linden El siguiente turno Uh curiosidad obsesiva Va Pues ya Vamos con Elliot Por delante Nos ha dado vía libre Para ganar la partida Creo Hacemos Elliot Y además Salcón de sanador Este mismo turno Repartimos los contadores Y jugamos un alcón de sanador A ver Ya tiene counter seguro O sea esto no va a entrar 100% seguro que no va a entrar Pero Tenemos un ataque muy fuerte Ese tiene que descartar Cartas de la mano incluso Tenemos un ataque muy muy fuerte Y con el Elliot Es que no Salvo que nos suba el Elliot De la mano Que nos lo puede subir también Pero no puede hacerlo todo Mira si correcto Justo Neo estaba diciéndolo Pues ahora es cuando hacemos G-Mover Ahora es cuando el concede Este mazo Este mazo mola mucho Sobre todo si os dais cuenta Al principio Hemos jugado contra muchos mazos De Muchos mazos de control Muy pesados Muchas iras Muchas cosas de ese estilo Nos ha costado un poquito más Y Y ahora ya Nos hemos enfrentado un poquito más A mazos agro Y generalmente Vas mejor contra ellos También hemos tenido suerte Hemos robado Hemos robado bien estas partidas Pero hemos hablado mucho Se ha girado para ese Jhin De la Tempestad Pensando que iba a poder bloquear Ya estamos casi en Diamante 2 No está mal Con lo malo que soy Algo mal funciona en Magic Para que alguien tan malo como yo Llegue Llegue fácilmente a Mítico Sí El mazo está en Etherhub Además antes hace un ratillo Lo mostré para que lo viséis bien Y eso Vale Llegamos un montón de manos Me lo voy a quedar Pero Llegamos un montón de manos Que no vemos Compañero de manada De Ahani Por cierto El Ahani Planeswalker Me está gustando mucho Cada vez que sale Hace un buen trabajo Hey Naleiki Muchas gracias ¿Dónde está Hogueras? Yo voy para allá Si me invitas yo voy Si robamos tierra Al siguiente turno Podemos hacer Daxos Más al Seide Y ganar un montón más de vidas No sé de qué va a servir Pero Bueno ojo Si seguimos con esta cantidad de vidas Hacemos Ranger of Eos Y pillamos dos Del que es 6-6 Vuela Y ganamos Esto si es una mono verde Es una mono verde Pues una mono verde Contra bichos que son 10-10 Pero bueno ¿Esto qué es? Diamante 2 Qué fácil Odín me invita a México Venga va Voy a México A ver ojo Ahora mismo no puedo Ni salir de la puerta De mi casa O sea que no me invitéis A Hogueras Ni a México Ni a nada ¿Dónde está Hogueras exactamente? Tengo que hacer un viaje Este verano A Barcelona Si nos dejan salir Voy a poner orejas Perdón orejas Hogueras municipio Porque me salen Las Hogueras de San Juan Ah se llama Hogueras de San Juan El pueblo Por cierto Es Hogueras de San Juan No ¿Sí? Pero Hogueras de San Juan Están están en Liccante Yo voy a donde sea Pero me tenéis que invitar Que es muy caro Vale creo que es un Es que iba a hacer un sorteo Pero digo sorteo Para daros cofres de Streamluts Que no funcionan Me está dando muchísima rabia Lo de Streamluts Pensaba hacer un sorteo Ey Donas MX Nuevo seguidor Muchísimas gracias Bienvenido Me gustaría hacer un sorteo O alguna cosa interactiva Con vosotros Pero no sé Podríamos sortear alguna carta ¿Queréis que os sortee alguna carta? Mira va Voy a sortear una carta Voy a sortear una carta ¿Qué os parece el sorteo? ¿Os apetece un sorteo? Neo Me lo voy a apuntar A arreglar lo de Winneries Y Saul Law Todo seguido Muchas gracias Bienvenido Vale Os aviso El sorteo que vamos a hacer A continuación Es un sorteo un poquito gordo ¿Vale? Me ha dado por ahí Y el sorteo que vamos a hacer A continuación Es gracias a Neo ¿Vale? Este sorteo es gracias a Neo Si no fuese por él Este sorteo no existiría Porque sé que A él no se lo puedo regalar Porque no me va a dejar Así que tendré que regalarle otra cosa Ah vale Del 19 al 27 de junio Son las fiestas de San Juan De Bueno eso De San Juan de Alicante ¿No? En la provincia de Alicante Ah en toda la provincia Así que quiero ver A todo el mundo En el chat Espérate un segundo No funciona Lo de los sortos no funciona Un segundo No os suscribáis Porque aún no funciona No hace falta que escribáis ¿Cómo funcionaba esto? Settings A ver Settings No No va No puedo hacer el sorteo A ver ahora Quería hacer un sorteo importante Bueno os voy a comentar Mientras voy entrando ¿Cuál es el sorteo que voy a hacer? Ojo que es un sorteo gordo Así que No es tontería No es tontería Si consigo que funcione Bueno Es esto Bueno se ve un poquito mal Por el croma ¿Vale? ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es? ¿Foil? En japonés Pues como digo Esto es un sorteo También gracias a Neo La carta es mía Pero yo quería regalársela a Neo Porque le dije Venga te regalo esta carta Por una historia ¿Vale? Por una carta de Stringloods Él canjeó una carta de Stringloods Que yo le mandaba una carta firmada Y le dije Pues mira te voy a mandar esto firmado Es un árbitro leonino ¿No? Se llama árbitro leonino Se llama en español Es foil japo No sé cuánto vale Pero a lo mejor vale 30 eurillos O algo así ¿Vale? Bueno pues Dado que estos días O sea para celebrar Que hemos llegado a Diamante 2 Que nos ha ido súper bien Y ahora ya no funciona Lo de los regalos Creo que sí Sí así que quiero ver A todo el mundo En el chat Ahí estamos En el chat como locos Es que no funciona Varo ya funciona En el chat como locos Spameando la palabra sorteo ¿De acuerdo? Para este sorteazo Ojo Ya digo Vale unos 30 euros Es un árbitro leonino foil Japo En japonés Así que ya digo Hace mucho reflejo Yo creo que se ve Como con el croma mal Pero por el foil ¿De acuerdo? En japonés Y no pensaba hacerlo Pero ya digo Me ha dado el ánimo Así de hacerlo Y digo Vamos a dar una carta guapa A mis seguidores Antes que regalársela a alguien Que me la robe en MKM Pues os la regalo a vosotros Que me caéis mucho mejor Que los timadores La verdad es que Tenéis que escribir sorteo Bueno no La verdad es que Podéis poner lo que queráis Cualquier palabra que pongáis Os la va a detectar para eso Así que hay 142 espectadores Ahora mismo Quiero ver Que hay 142 personas elegibles Aquí O sea decir Que escribáis en el sorteo todos Porque es un sorteazo Como la copa de un pino Pero dame un segundo Voy a esconder el chat Que estoy tapando El chat principal Con ese chat duplicado Vale Así que voy a dejar el sorteo En dos minutos Hacemos el sorteo Bueno dos minutos Tres minutos Vale aproximadamente Y voy a hacer Además así Tengo una excusa Para hacerme una escapadita A coger agua Y ahora continuamos Así que Dale ahí Es que el sorteo a muerte Y a ver a quien le toca ¡Suscríbete al canal! 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 así que vamos a hacer este sorteazo y me deis vuestra dirección espero que no le importe a Neo yo le dije, a Neo la quieres, te la regalo tal y Neo dijo, no, no, es muy valiosa, sorteala y me he acordado ahora y digo, pues venga vamos a celebrar esto con el sorteito sorteazo gordísimo, venga va lo vamos a hacer en 10 segunditos 72 personas elegibles y a Neo le mandaría otra carta Neo te voy a mandar una carta buena no te creas que por no mandarte esta te voy a mandar algo peor, pero bueno sé que esta tampoco la ibas a jugar así que ya buscan alguna carta guapa que te pueda interesar que tenga yo por ahí algo que sea carillo y tal no que sea caro, sino que tenga valor para demostrar mi afecto y mi aprecio hey, Moneco Juanito nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido y por cierto, antes ha salto alguna notificación que tampoco me ha dado tiempo a ver la he oído en los cascos porque me he ido con los cascos puestos y he oído la notificación pero que sí, que sí, Odín, que yo voy a México no he estado nunca en México, me da miedo, sinceramente es que hablan de México que es muy peligroso que a los españoles nos secuestran y nos matan hey, Just Apex, nuevo seguidor muchas gracias, bienvenido que también se ha unido al sorteo que como digo, me da un poquito miedo en México pero tengo ganas de ir tengo ganas de ir tengo que ir a Latinoamérica, no he ido todavía nunca quiero ir a Ecuador, quiero ir a las Galápagos me gusta ir a Chile me gusta ir a Tierra de Fuego hay tantos sitios a los que no me gusta ir de Latinoamérica y no he podido nunca dice que no es peligroso, no es peligroso para ti que eres de allí bueno, venga, va sorteo en 5 4 3 2 1 redobre de tambor pum ni gay hombre, enhorabuena, ni gay te ha tocado te ha tocado la carta te voy a escribir ahora mismo a través de Twitch, ¿vale? te escribo a través de Twitch un susurro te pido tu dirección y te la mando por correo lo antes posible todo el mundo dice que no es nada peligroso en México venga, pues yo os creo me voy para allá te escribo a través de Twitch, ¿vale? cerramos esto antes de que se me olvide bueno, no se me va a olvidar pero voy a Twitch lo primero rápido y corriendo te busco ni gay enhorabuena, por cierto y ya está y no me digas que no la quieres no seas como Neo que siempre me decís que no queréis mis cartas a ver qué me decís por aquí algún comentario en el chat o algo mira, Odín me da asilo y comida y pasaje por dos semanas sin problema ¿vale? está genial por cierto, voy a ser sincero lo siento mucho pero no soy muy fan de la comida mexicana y ahora me diréis la comida del Taco Bell me diréis la comida del Taco Bell no es comida mexicana claro, es que en Madrid la típica comida mexicana que comes es o si vas a un restaurante mexicano o la del Taco Bell no, debo decir una cosa sí que me gusta mucho la chimichanga chimichanga el plato mexicano de chimichanga sí que lo he comido y me gusta bastante o sea, no me parece guay pero en general como que me quedo con hambre supongo que es cuestión de comer más ¿no? sería el truco ¿no? sí, Neo le ha tocado a alguien que se llama como un counter a Negate Taco Bell no es comida mexicana dice Reiter es verdad estaba muy feliz yo con mis aguacates es cierto estuve haciendo guacamole dos semanas o tres tocomples dice dice el Kenny del Mambo que vaya a comer tocomples a Chile vale tengo un amigo chileno por cierto que vive aquí en Madrid hace muchísimos años lleva aquí en Madrid a lo mejor 20 o 25 años pero es de Chile bueno, claro si es que al final y vosotros tendréis españoles allí os conozco digo que tendréis amigos españoles igual que aquí tenemos amigos pues mexicanos chilenos o de, vete a saber dónde de Bolivia de Perú de mil sitios ¿no? dice Nilegui que a todo el mundo le molen las quesadillas a mí no especialmente dice Leiter que tengo que ir a Chiapas y a Tuchla que nos da posada y comida vale, genial en Chile en Chile son lo mejor los porotos dice Aguero y Deifer me está esperando en Córdoba pero en Córdoba de España ¿no? no en Córdoba de Argentina hay en Córdoba en Argentina ¿verdad? hay otro Córdoba en algún otro sitio de Latinoamérica como mucha gente cuando fue la conquista de América y tal muchos españoles fueron y pusieron nombres de sus pueblos allí a las ciudades y tal que sepáis que lógicamente es una cosa que a veces no queda muy clara pero que es algo que ocurrió hace 500 años y que eso hizo un agente salvaje fue allí y arrasó con todo pero que no tenemos nada que ver ya con esa gente o sea un español en general no se siente orgulloso de nada de lo que ocurrió lógicamente o sea es algo terrible dice en Acheri que hay un Córdoba en Filipinas vais a buscarlo en Google también hay Córdoba en México vale correcto correcto bueno que os parece si jugamos a Magic pero vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente tengo un montón de mazos de Historic y hay muchos de estos mazos que aún no los he probado pero me gustaría probarlos entonces tenéis aquí una pantalla de delante con un montón de mazos he elegido uno venga así podría poner una encuesta la verdad es que se pueden poner encuestas pero no me acuerdo cómo se hacía así que en lugar de hacer encuesta voy a permitir que el chat se vuelva loco y escriba el mazo de todos estos que veis aquí delante que queréis que juegue y yo elegiré el que vea que dragones no se ve dragones no se ve en la pantalla es que estoy justo está aquí justo justo detrás de mí está el dragones pero como no se ve en la pantalla eso no cuenta además de lo jugado este mazo de dragones además no es bueno hay que mejorarlo ah sí la capital de Chile se llama Santiago Santiago de Nueva Extremadura antiguamente ahora se llama Santiago de Chile la capital Izzet o dragones que dragones no se ve Giant Adventures ¿no la probamos ya el otro día? yo creo que ya la probamos Vant Nexus Gruul Izzet pero hay alguna Izzet aquí ah la Izzet Bridge claro la Izzet Bridge no debe ser tan mala Monoblue Elfos Henshagro Monoblack que variado Giant Adventures hay unas cuantas que dicen Giant Adventures Giant Adventures Dinos 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 Giant Adventures ojo Gigantes gana Gigantes seguida de Izzet y luego Dinosaur Monoblack hay un par también Dinosaur alcanza Dinosaur por 6 ganan los gigantes esta sí que la jugamos y la de los dinosaurios también no voy a jugar Ranked me doy por satisfecho estamos en Diamante 2 ya mañana es el otro día bastante bien ha ido ya no quiero estropearlo el mazo de gigantes este ya lo jugamos el otro día vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer primero gigantes luego dinosaurios y luego jugamos la Monoblack que es el orden ¿vale? dinosaurio me lo voy a apuntar me lo voy a apuntar me lo voy a apuntar que luego se me vienen estas cosas mi blog de notas si lo encuentro vale gigantes Dinos y luego por último la Monoblack me lo apunto el orden y ya está ahora sí se quedó ya por último quinta falta dice saparolines vamos a jugar este mazo de dinosaurios ¿vale? ya lo jugamos el otro día lo tenéis por cierto lo tenemos en Ether Hub así que lo voy a activar ¿vale? Giant Adventures vale pum ahí está está activado como el mazo que estoy jugando así que ahí lo podéis ver si pasáis el curso por encima ya sabéis os lo comenté os expliqué la otra vez como era os sale el mazo no al principio lo expliqué no creo que haga falta que lo explique otra vez ¿no? vale genial venga juguemos ya digo que lo voy a jugar no ranked ¿vale? vamos a jugar repartida amistosa así me desintoxico porque he tenido un día muy duro de trabajo diréis pero si no trabajas sí he tenido un día muy duro de trabajo delante del ordenador por cierto ya que estoy os lo comento también os lo comento también he empezado una serie en mi canal secundario del remake de Half-Life no sé si sabéis que han hecho bueno hicieron en 2012 un remake de Half-Life basado en el motor gráfico de de Half-Life 2 era un mod había un mod de Half-Life 2 hey gosima omatashi omatashi gosima omatashi no os he ido mucha gracia bienvenido vale como digo he empezado has baneado al habéis baneado al Half-Life bueno el caso es que he empezado una serie de se llama Black Mesa ¿vale? el remake de Half-Life me lo voy a quedar os pongo un enlace ¿vale? por si alguien quiere verlo ahí está he puesto el enlace en el chat os acerquéis a mi canal secundario necesitamos el mana verde antes que el templo en mi canal secundario una serie de Black Mesa que es el remake de Half-Life que ha salido oficialmente comercialmente o creo que perdemos este mazo es malo no me gusta ya sabéis que lo he dicho algunas veces me parece que es un mazo muy malo esto es muy lento contra él pero nos va a ganar porque nuestro mazo es lento nuestro mazo es lento y no interactúa con el rival esto es muy lento también y hombre Dreju ¿cuántos meses ya? tres meses muchísimas gracias tres meses ya de suscripción se agradece un montón gracias por el apoyo pues eso tenéis ahí enlace lo voy a poner otra vez no me vanes Neo por el spam vale ya he encontrado el mazo del oponente es muy malo porque hasta el quinto turno no comba y no hace nada se tira cuatro turnos sin hacer nada jugando jugando búsquedas del tesoro ya está y se va robando todo el mazo hasta que al final te hace un oráculo de tasa y te gana pero no hace nada entonces cualquier mazo con un counter o un quita cartas o un mazo rápido le gana o sea es malísimo el mazo del rival es malísimo pero a veces me preguntáis oye un mazo bad jet un mazo bad jet pues mira ahí tenéis uno quizás no renta más meter el 5-5 en mesa e intentar ganar de esa manera es que necesitamos darnos prisa que estamos en el estamos en el tercer turno y no hemos jugado no hemos tocado todavía bueno pues un mazo bad jet este lleva creo que lleva 50 islas aproximadamente 4 búsquedas del tesoro que son comunes y un oráculo de tasa y a lo mejor lleva una o dos copiantes ante lo místico o sea lleva lleva una rara es un mazo que lleva una rara y todo lo demás comunes creo que vamos a perder dice buena pero no nos ha ganado todavía le quedan 22 cartas todavía en el mazo no le matamos tampoco el siguiente turno tiene dos turnos para combarnos creo que nos comba creo que tiene ya la tercera copia aquí se vacía x mil cartas más ya es la cuarta copia de búsqueda del tesoro que la va a jugar justo ahora y es en turno pues el oráculo creo que no tenemos nada es que creo que este mazo no tiene nada nos toca el peor peir imposible oh samurai bueno al menos has llegado a la parte final del directo si ese mazo es un solitario totalmente pero es que es muy malo pero hay mucha gente jugando en ranked me lo he encontrado bastantes veces pero precisamente nuestro mazo el mazo de gigantes es un mazo lento que no puede contrarestar ni anular las cartas del rival de la mano entonces no podemos hacer nada contra él creo que no podemos hacer nada contra él no le podemos matar este turno le mataríamos el siguiente turno ahora le dejamos a 4 vamos a mirar si tenemos alguna criatura de coste uno que haga algo es que no me acuerdo no me acuerdo del todo del listado que pesado el rival no tenemos nada he enviado una y todo en lugar de coger dos cartas he cogido solo una no lleva ninguna montaña básica si lleva una y ahí está vale recordad que lleva el mazo una única montaña básica juega el último búsqueda del tesoro se queda sin mazo juega el oráculo de tasa y gana la única opción sería matárselo en respuesta claro si se lo matamos en respuesta tendría devoción 0 es que es malísimo el mazo es que si te matan el bicho en respuesta también pierdes que malo es ese mazo y nos ha ganado es muy malo muy malo no gana nadie no gana nadie excepto a nosotros bueno pero ya digo he salido de rankers ya no estamos en rankers me he sacado de las rankers me he salido de las rankers vamos a meter tierra girada esa carta es buena pero no la necesitamos el primer turno este mazo ya lo probamos el otro día y no me acabo de convencer es que un 5-5 contra la monared es muy importante así que creo que vamos a jugar tierra girada ahora y vamos a simplemente a jugar un buen bloqueador y ya está si nos mata este 1-1 no pasa nada el importante es este 1-1 que pone 5-5 que vuelan no, esto entra girado vamos a jugar la bestia enamoradiza voy a atacar con el token no 1 porque no vamos a bloquear y él tampoco y este siguiente turno si podemos hacer tierra interesada más gigante talla de bichuelas más gigante aplastabuesos o quizás paria maestro de dragones 4-5 no, no nos llega te digo que la bestia enamoradiza para bloquear vamos a ver si conseguimos ganar tiempo estabilizar un poquito la mesa y ganar no, Kenryth no te puede tocar en sobres vale, ahora voy a comentar por aquí Nacho Beli, no solamente sale solamente te lo dan bueno, en los sobres en Magic Arena no salen sobres vale en la vida real si sale pero en los sobres especiales de los sobres especiales que valen 20 euros cada sobre vamos a hacer el gigante talla de bichuelas buscamos una montaña por ejemplo jugamos esta cosa que entra enderezada y matamos el vaporador a la fuga el problema es que al 3-3 daña primero no lo podemos bloquear porque si tiene una chispa nos mata la bestia sin poder matar el trasgo portacadenas en cambio el coro de la vaguitu siempre es un 2 por 1 ojito siguiente turno hacemos posadero paria y gigante 3 cartas que nos van a dar ventaja de cartas y el siguiente turno un 5-5 buelas si no lo matan veis el 3-3 nos ataca y no podemos bloquearlo y pasa lo de siempre si tiene filo ascoa nos va a pasar un poco por encima vamos a jugar posadero primero ojo no tenemos doble blanco todavía ah bueno si si jugamos esto tenemos doble blanco pero creo que no vamos podríamos hacer la ira ahora y encima es la sexta tierra blanco espérate espérate no teníamos ningún mana blanco me he equivocado con los manás he regalado una tierra os he regalado dos vidas no sé por qué me parece que teníamos un mana blanco ya en mesa ah no y ahora quería jugar el gigante aplastabuesos antes que esto para robar carta del gigante aplastabuesos me he cubierto de gloria vaya dos jugadas acabo de hacer regalar dos vidas y jugar esto antes que antes que el gigante aplastabuesos y encima nos hemos girado el mana verde ya me he puesto esto en modo en modo jugar random no atacamos nos quedamos bloqueando aquí si tiene filoascua nos va a hacer un montón de daño pero no tiene filoascua ojo que esto dure casi tanto o más ataca con todo si tiene un choque venga va bloqueo a ver si tiene el choque o si tiene una chispa o tiene algo nos ha bajado a 7 vale pues mira casi estos 3 de daño que nos lo haga al bicho en lugar de nosotros casi está mejor las dos no esta no entra girada ah las pone girada directamente el elfo rejuvenecedor venga jugamos eso como 5-5 al final vamos a perder esta partida ah dice neo que si que que con oráculo aunque lo mates si te gana no como te dije como te dice que x puede ser igual o mayor para ganar si x es 0 y hay 0 cartas ganas porque es igual ah vale gracias neo no lo sabía y que ezkac dice que pruebe este mazo con el trébol vamos a dejarle robar 3 cartas obviamente tenemos por cierto ahora si podemos hacer el gigante y mataríamos todo lo que no sea gigante nos baja a 5 de vida de acuerdo vale vamos a atacar el bloqueará todo porque se huele la ira sabe que viene una ira si atacamos con todas y a lo loco y se come 5 pues 5 que nos regala hacemos la ira me encanta y ponemos 2 toquencitos 2-2 vale creo que perdemos esta partida igualmente yo creo que la vamos a perder pero pero que no se diga que no la hemos luchado es crucial el gigante ataviado de reino habría que llevar los 4 es verdad dice neo que ha merecido la pena el mazo solo por la mano quizás no debería haber atacado de forma tan innecesaria porque si tiene un bicho con prisa o lo que sea buena partida justo tiene un bicho con prisa tiene 2 bichos con prisa con los que pega 3 iba muy sobrado venga va decía que lo probemos con el con el trébol ¿no? ed ed edpq nuevo seguidor muchas gracias bienvenido venga vamos a hacer una última partida con este mazo ayer no me gustó cuando lo jugamos y hoy tampoco me acaba de gustar creo que la idea es muy buena pero vamos a parar con el trébol venga un último cambio ¿qué le cambiamos a este mazo para mejorarlo con el trébol? a ver es que yo creo que va demasiado de un lado para otro o sea es decir lleva rangeros feos lleva criaturas de coste 1 luego lleva gigantes voy a quitar los exploradores de eos vamos a quitarlo de o sea lo demás no creo que haya quitarlo ya está o sea cuatro tréboles quitamos los rangeros feos que tienen menos energía con el resto del mazo y listo ¿no? ¿qué cartas lleva esto con aventura? es que fíjate bueno entonces lleva los gigantes aplastahuesos y los gigantes tallos de habichuelas bueno y esto pero esto que lo dupliques no cambia nada ¿no? ojo si duplicas esta aventura matas Anax y luego todos los tokens de Anax ¿no? quizás no sí sí matas luego los tokens de Anax con Anax sí que es ¿creéis que es buena idea quitar los rangeros feos? vamos a probarlo así venga va no no puedo quitar los gigantes si quito los gigantes ya no es un mazo de gigantes y la bestia enamoradiza ya está hecho así ah y la bestia de verdad no que la bestia enamoradiza también es aventura cierto cierto lo que pasa es que bueno tampoco va la bestia enamoradiza poner un token uno a uno o poner dos tokens uno a uno tampoco pero ahí está ahora ahora tiene que salir claro esa es otra vamos a quedarnosla a ver si podemos hacer algo con esta mano grull es una grull es una grull vamos a seguir pagando dos vidas con un uno a uno porque luego en el tercer turno ponemos un cinco cinco y si no nos mata el posadero además ah no es una grull de momento es Naya será un mirror yo creo que es un mirror voy a jugar voy a jugar esta maleza tranquila que si no entra entra girada después si no queremos y estas ya entran enderezadas las dos Naya Dinosaur ojo Naya Dinosaur no le vamos a decir que tenemos mana blanco no hay necesidad robamos ya una carta y ponemos un cinco cinco vamos a robar ya una carta vale mata gigantes contra dinosaurios es precisamente bueno es curioso pero seguramente tenga mucho debería tener mucho rampeo para jugar los dinosaurios gordos si ojo esto es muy bueno contra dinosaurios vamos a atacar es que hace el doble block hace el doble voy a atacar igualmente le matamos los dos bichos le matamos los dos bichos y listo vale ventaja de cartas en el siguiente turno vamos a tener posadero más criaturas de aventuras vale este ya es otra historia podemos hacer el expediente a la muerte pero creo que robar robar cartas aquí va a ser mejor ¿verdad? podemos matarlo con mata gigantes o con esperanza de la muerte con lo que queramos me voy a esperar un turno más vale para el juego tierra girada esto pone tierra más adicional para los cañeros muertos lo vamos a dejar arriba venga va bueno aquí podemos bloquear también o sea que está más o menos controlado ¿no? ah por cierto estáis comentando los problemas que está teniendo Magic Arena desde la última actualización mucha gente está teniendo problemas para entrar en el juego o nos lo ha pisoteado eso está feo pero le queda uno de vida porque el pisotón es lucha así que no ataca así que no le ha salido tampoco muy rentable tenemos siete tierras distintas por cierto voy a cargarme el Ceratops si nos deja el oponente pues vamos a ganar una partida con este mazo ha sido gracias al cambio que hemos hecho el cambio que hemos hecho ha sido crucial vale al final la ira la ira no creo que la juguemos ya a estas alturas requisa audio alfa not bad not bad ¿cuántas criaturas tenemos en el cementerio? tenemos dos pero quiero hacer mata gigantes esta vez para jugar el mata gigantes robar dos cartas vale jugamos el forre dejuvenecedor ha fallado no hemos encontrado tierra increíble y no atacamos este turno pero ya el siguiente turno pues ya si que atacaremos supongo otro regisable alfa no está mal ojo supongo que recuperar el 5-5 es más inteligente ¿verdad? ahora le matamos el regisable alfa a lo mejor ya concede ¿no? se da cuenta de que lo tiene difícil para ganar esta partida no podía ganarnos o sea ha tenido que rendir lógicamente hay que hay que darle una oportunidad al formato vamos a echar una última partida con los gigantes venga va y luego ya después de los gigantes ya si que nos pasamos a los dinosaurios que lo habíamos dicho antes gigantes dinos y monoblack de la monoblack tengo dos versiones tengo una versión de control y otra versión con nada se desperdicia con el waste not hey skid skid krauss nuevo seguidor muchas gracias bienvenido en histórica es fácil meterse en histórica hay mazos súper baratos la monoblack lleva cuatro raras nada más o cinco raras la de los bichines pequeñitos con cruisía obsesiva y luego la monoblack de combo de la que lleva 50 tierras esa lleva una rara o dos una rara lleva o sea es decir hay mazos que son muy baratos muy fáciles de montar tres tierras que entran giradas eh cuidado esta mano es peligrosa o sea que hay algunos mazos monoblack de descarte con waste not ¿no? supongo no le vamos a poder matar el foy de anawar es una sultai vamos a jugarlo si nos lo mata pues nos lo mata vamos a tener el mana de los colores que necesitamos ya en mesa desde el principio y estas dos tierras entrarán giradas también más adelante que la vamos a hacer vale es una sultai seguramente de vale eso sabemos que iba a pasar de criaturas con la habilidad de no me sale de explorar ¿no? la de las tierras no le quiero decir que tenemos canel de los muertos todavía no hace falta que le demos la información del canel de los muertos porque puede jugar en torno a ello no se lo va a imaginar ¿no? que es una naya con posador del extremoduro y canel de los muertos ojo la vidien ya ni me acordaba de esta carta ¿por qué no le mata el follano guard? me estoy dando cuenta estoy tonto no sé por qué no le mata el follano guard se me ha ido la olla sinceramente sinceramente no le mata el follano guard porque no pensé que pudiese hacer algo algo importante de quinto turno pero evidentemente estaba equivocado ahora ya con esta viven nos la ha liado esta viven es muy buena mira cuatro y se pone una en la mano pues le he dado le he dado una oportunidad que no tendría que haberle dado fallo grave por mi parte totalmente lo reconozco me veo forzado ahora a jugar el gigante aplasta huesos para intentar matar la vivien si esto si juega esto y sube a 4-3 lo puedo matar con el mata gigantes un fallo grave ya digo teníamos la oportunidad de haber matado a la vivien reed y no lo he hecho ojo que el gigante ataviado de reino no mata al gigante aplasta huesos que no se me olvide ese detalle a ver que más juega nada más este ataque se lo va a comer supongo efectivamente bien hey doc86 nuevos seguidores muchas gracias bienvenido creo que vamos a nada vamos a hacer esto es que hacer una de las tierras salvajes ahora no es buena idea no tenemos dos blancos vamos a buscar ah si tenemos dos blancos si pasamos turno vale fijaos tenemos mata gigantes por si hiciese falta pero con el gigante le matamos todo lo que juegue o sea todo lo que tenga en mesa y le matamos la vivien reed con el gigante aplasta huesos a ver si consigo rehacer el fallo inicial como que no se te olvida ese detalle no se supone que es la idea del mazo dice no si si cierto es no es un detalle es es el núcleo del mazo es jugar gigantes tirar el quitar los hilos del gigante ataviado del reino matar sus criaturas y no las tuyas toda la razón esa es la idea vale una crisis me va a convertir en 4-3 explora dos veces gana seis vidas ahora tira para abajo vale venga júgalo ah no no puedo jugarlo se queda en el top se va a dejar dos tiras enderezadas me mosqueo un poco a lo mejor tiene algún remova o algún truco vamos a ver si juega un bicho más venga jueganos otro bichillo no ya no tiramos bichillo es que pena campo de ruina no está mal destruyo que no son gigante ahí está la gran jugada de este mazo efectivamente es lo que lo convierte en un mazo guay y tenemos otro más y tenemos siete tierras vale si llevamos una tierra más que sea distinta a las que tenemos en juego ya empezamos a poner tokens y estos dos que tenemos aquí son y los podemos jugar estos dos gigantes hey starwich rica que tal buenas noches bienvenido supongo que podemos esperar un turno ¿verdad? el huir a las tierras salvajes ahora podría molar bastante dos y dos cuatro y uno cinco vamos a sacar ventaja de cartas este turno le vamos a dejar jugar alguna criaturita más podemos jugar dos tierras este turno tenemos siete tierras da igual el orden vale el siguiente turno hacemos la ira matamos también nuestros tokens pero podemos hacer mil cosas estoy pensando lo estoy dudando a lo mejor nada hacemos la ira igualmente ah bueno el espejo de la muerte también matará la Vivian tenemos cuatro y cinco nueve si robamos tierra tendríamos diez nos destruye el trébol vale tampoco ya lo al final el trébol no nos ha servido de nada el mazo del oponente por cierto era un tier uno el año pasado no tenemos más tierras vamos a volver a hacer lo de la ira vale y todas las cartas estas las vamos a perder bueno todas 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 no porque vamos a hacer vamos a hacer al menos esto y vamos a hacer esto ponemos todos los tokens el oponente yo creo que ya podría ir concediendo hemos perdido únicamente una carta hemos perdido una desprecencia de la muerte todas las demás cartas eran cartas exiliadas de aventura desprecio de Braska a mi posadero de extremo duro como asusta el posadero de extremo duro bueno pues victoria el mazo no está tan mal le podríamos haber roto esta tierra no me he dado cuenta el monumento a la locura pero vamos a hacer otra ira más podemos hacer otra ira más y nos dejamos y dos estos que pegan de 14 ahora mismo son letales por cierto pegamos 18 ahora es cuando el oponente concede una crisis 4-4 uy que miedo tenemos un mata gigantes en mano son pegamos 18 creo ¿no? el mazo es un poco engendro pero pero mola bastante ah le hemos dejado a uno le hemos dejado a uno bueno pues jugamos otro gigante tallo de bichuelas 11-11 y el mata gigantes también y el gigante aplastabuesos también no me acordaba del gigante aplastabuesos por fin matando con mazo de gigantes tenía muchas ganas de esto en el antiguo Lordwing yo tenía un mazo de gigantes un mazo boros de gigantes ya 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 no me acordaba del gigante aplastabuesos que le dejaba a uno que iba a deciros John Dinosaurs era el segundo mazo que queríais que jugase vamos a jugarlo venga va vamos a ver si se nos da bien John Dinosaurs ahí estamos le hemos hecho un buen despliegue sí también creo que el mazo Sultai el Sultai ese de explorar al que nos hemos enfrentado es un mazo que fue bueno en el estándar antiguo pero que a día de hoy no sé tan bueno hey Marcus nuevo suscriptor muchísimas gracias muchísimas gracias por el apoyo bienvenido a la comunidad a través de Twitch Prime muchas muchas gracias agradezco un montón esta mano es buena no es regular es regular porque aunque tengamos dos encomenios con dinosaurios no podemos jugar los el primer turno voy a hacer mulligan esta mano es la misma mano de antes pero mejor mejor bastante mejor me voy a quitar una tierra con estas dos tiras pagando cuatro vidas podemos jugar todo ojo esta mano tiene bastante potencial si con estas dos cartas encontramos algo bueno vale está bien no está mal no siguiente turno podemos jugar este y este vale vamos a ver este por un mana rojo y este por dos verdes es mejor recibe dos daños robamos carta es buena buena jugada voy a pagar otras dos vidas esta era victoria porque ahora encontrábamos otro dinosaurio le dábamos prisa a uno de estos pegaba que bruto la suya era una mano negra mala también supongo porque llevando la carta esa no era una mano negra buena vale queréis vuestros dinosaurios aquí tenéis vuestros dinosaurios yo creo que esta victoria de dinosaurios se merece un ya esta mano también hay que quedársela claro podemos jugar regisaurio de segundo turno y galta de tercer turno podría haber jugado esta tierra sin pagar las vidas pero no me he dado cuenta lo he hecho al revés oh oh nos va a crujir un poquito con su mono negra esto cuesta cuatro pues fuera todo espérate si juego en el foyallana guard puedo jugar este después eso es lo correcto ahí está chum bloquea y tercer turno tercer turno con el ritual de lojín oh no nos ha matado nos ha matado el 12-12 pero bueno no pasa nada tranquilos no lloráis un ritual de lojín también nos va a la mesa si tienes ritual de lojín es una mono negra o sea otra mono negra ¿no? dos monos negras seguidas que raro ¿no? pero ¿de qué vas? matándome todos mis bichos vale el ritual de lojín ya no le vale por un bloqueador de estos sí le vale le vale para aguantar un turno más venga más tierras tiene que bloquear al grande robamos carta gana dos vidas del este y no muere venga ya ¿qué es esto? todo tierras ¿hemos hecho murigan en esta partida? ¿ha sido en esta? ¿o en la anterior? vamos a atacar primero a ver qué tiene tiene que tener el top remobile gana dos vidas qué pesadito ¿no? vuelve hasta la dos de vida si hubiese jugado el bicho este él en respuesta habría tirado el desprecio de Braska para poder ganar las vidas esto impide ganar vidas como me remonte esta partida me corto las venas con que robemos un bicho con con que robemos un dinosaurio con prisa vale ya tenemos un dinosaurio ahora tenemos que robarnos otro he estado dos vidas pero no tenemos forma de quitárselas nos ha ganado nos ha remontado la partida ya no podemos matarle bueno volvemos a tener volvemos a tener una opción si no tiene remobile para esto todavía se puede ganar lo que pasa es que él va a reanimar una rata ladrona del cementerio con el gran anciano renacido venga ya nos ha remontado ya nos ha remontado ya nos ha remontado bueno nos van a algunos dinosaurios que tenemos para ganar la parte todavía con este que les da prisa no porque pone un bloqueador ahora en mesa ah que lo puede poner de nuestro cementerio es verdad no me acordaba el gran anciano renacido lo pone de cualquier nos ha ganado la partida lo pone de cualquier cementerio el elsped vence la muerte que es la nueva carta de este año lo ha crecido de nuestro cementerio nos ha remontado eso sí ha tirado ha tirado o sea anti criaturas anti criaturas anti criaturas anti criaturas anti criaturas así turno tras turno pim pam pim pam pim pam que lástima lo hemos tenido lo hemos rozado con los dedos eh nos ha tirado tres jinetes creo no nos ha tirado tres jinetes creo y un desprecio de brasca y más cosas vale no no podemos hacer mana elfo el primer turno la mano es muy golosa es muy golosa pero es mulligan esa mano era mulligan esta es para quedársela vale me voy a quitar el galta que es muy costoso de jugar y no sabes a qué te enfrentas y bastante bastante costoso ya fíjate coste tres es nuestra primera jugada así que el galta es quizás la opción más evidente vale salimos lento es posible que sea una grul sí es una grul agresiva eh contra grul agresiva en principio no vamos mal del todo pero si sale el muy rápido da igual lo bien que vayas o lo mal que vayas ¿no? esta salida es casi imbatible vale la salida que nos ha hecho es de ganar en el cuarto turno sobrado ya está perdido o sea le damos turno otra vez nos pega de 8 más lo que juegue nos pega de 11 nos deja en 6 nosotros jugamos un 3-3 ahí tiritando que encima siempre que jugamos un bicho nos hace más daño otra más goblin dice que se mete los 4 jinetes y que nunca le sale esta partida nos han nos han nos han hackeado también en esta ese mazo el mazo grul el mazo grul de historic para mi gusto es de los mejores del formato Skid Krauss compra el pase de maestría el pase de maestría merece mucho la pena sale muy rentable te gastas 3.400 gemas que son 17 euros la mejor mano que hemos robado hasta ahora guay pero te devuelven creo que te devuelven 2.000 gemas de las 3.400 que gastas los premios incorporan 2.000 gemas así que es como si te cuotas únicamente 1.400 o sea 7 euros y te dan un montonazo de sobres y de todo merece muchísimo la pena no hace falta que digamos que llegamos color negro aunque se lo va a imaginar lo que pasa es que esta tierra siempre huele de control tomba inundada de primer turno Francis toda dice que estando a nivel 57 que si merece la pena aún comprarlo uff ya no sé creo que vas un pelín atrasado yo creo que aún así sale rentable pero deberías mirarte todas las recompensas que hay hasta ese nivel y echar cuenta si te merece la pena o no sinceramente bueno normalmente Rixi es de control el anticriaturas que lleva masivo es ritual de lo yin y no mata el raptor de Faucer desgarradoras que algo es algo vale y también bueno puede llevar removal también en directo para cada criatura por separado no hemos robado muy allá la verdad vamos a atacar simplemente nos atormenta el raptor que era lo más importante de las cartas que teníamos hemos robado demasiadas tierras no hemos hecho un mulligan en esta partida puede ser no funciona hay un dinosaur es una pena antes antes de que prohibiesen el había una vez sí que funcionaba simplemente por haber prohibido había una vez el mazo ya no funciona venga ya hemos fallado otra vez él tampoco tiene tierras vale él no tiene tierras y nosotros solo tenemos tierras que mala suerte este incumión con dinosaurios ha dejado la carta en el top por cierto vale con la búsqueda así que habrá sido una tierra digo yo se ha quedado atascado en tres nos quita el pisotón el pisotón por cierto hace de neoplinis walkers no es luchar lucha contra la criatura vale por tanto no hace de neoplinis walkers porque los planes walkers no pueden luchar bueno podemos atacar lo hemos dejado ya en cuatro raptor de fauces desgarradoras voy a jugar la tierra porque él lleva cartas de descarte y no quiero que me quite esa tierra prefiero tenerla en juego que no tenerla y si pierde es porque no ha jugado nada mira se ha quitado un nicole bola se lo ha tirado hacia abajo cuesta triple negro ah pero tiene triple negro bueno ha jugado dos borrar los pensamientos ahí estaba el ritual de lollín como comentábamos tiene que tirar no creo que le valga prácticamente nada ninguna carta del mazo teniendo cuatro tierras y una vida y nosotros dos criaturas en mesa yo creo que ya no le salga nada si Carranza buenas si han cambiado el tema del árbol de maestría ya no se pueden conseguir los mazos preconstruidos vía árbol de maestría ahora hay otro sistema si ya conseguiste los mazos preconstruidos ya los tienes pero si no los llega hasta conseguir lo que hay ahora ¿dónde se puede ver eso? eso no lo he comprobado nunca el nuevo árbol de maestría para jugadores nuevos para jugadores novatos aquí en maestría ¿dónde se consigue? ¿dónde es? si pinchas aquí en el interrogante trae por aquí aquí y empieza aquí donde pone domina el desafío de colores aquí ahora lo han cambiado el árbol de maestría para jugadores nuevos cuando te abres cuando te bajas el juego por primera vez y te haces tu primera cuenta y tal haces estos desafíos de 5 colores blanco, azul, negro, rojo y verde y juegas por ejemplo blanco vas completando estas misiones y te van dando cartas y al final te dan un mazo preconstruido es que no lo he hecho es que debería hacerme una cuenta nueva desde cero y probarlo pero en teoría en teoría estos desafíos deberían darte los mazos o sea deberían darte las mismas cartas que te daban antes no han dicho que dicen menos ¿no? ¿alguien sabe algo sobre este tema? sobre el tema del nuevo desafío de colores que quitaron la maestría para jugadores nuevos vamos a jugar el último mazo que decíamos la mono negra la mono negra descarte por cierto vamos a visualizarla antes de jugarla mono black devotion no mono black control tampoco creo que es la mono black control esta es de descarte no yo tenía un mazo de waste de waste no lo veo ahora ahí está pero es que es grixis vale tengo una no sé si queréis esto es que mucha gente pidió la mono black pediste el mono black mono black es que no tengo la mono black de descarte no tengo mono black de descarte lo que tengo es mono black de control que sería esta o mono black devotion bueno juguemos la que tengo y ya está ¿vale? que es esta mono black de control que la tenéis por cierto en el ether hub si miráis debajo del vídeo tenéis un enlace a eso hey buenas Jaime GG ¿qué tal? bienvenido negate pide la grixis yo le he probado la grixis si no me ha funcionado muy bien os la muestro como Nikita gana el sorteo creo que hoy es su noche de gracia deberíamos concederse grixis de descarte ¿vale? lleva los cuatro nada se desperdicia ¿vale? los cuatro waste not un montón de cartas de descarte lleva ni col bolas ni col bolas es una de mis cartas favoritas digamos de magic arena es mi carta favorita no es mi carta favorita de todos los tiempos de magic pero si de magic arena por el dibujo el dibujo me gusta mucho el diseño de la carta lo que hace el estilo no sé me mola muchísimo venga vamos a por esta porque queríais algo con waste not y no tengo mono blanca o sea perdón no tengo una mono black con nada se desperdicia tengo esta vamos a probarla igualmente ¿vale? la tenéis también debajo del vídeo ¿vale? en ether hub en mi listado de mazos la tenéis ah bueno la voy a activar la voy a activar como el mazo que estoy jugando ¿de acuerdo? si me dais un segundito y si la encuentro grixis discard aquí está puesta perfecto pues la jugamos ya la tenéis activada si pincháis en la pantalla y miráis el deck hub aparece como el mazo que estoy jugando grixis agro o no grixis discard que estaba justo al lado y no lo había visto vamos a probarla ¿vale? disculpadme que no jugué la mano negra la podemos jugar después tenemos tiempo acaba de salir el doom eternal tengo que darle una pasadita al doom eternal ya sabéis que con lo que estoy ahora es con black mesa estoy con black mesa con el remake de half life ahí disfrutándolo bueno obviamente esta mano nos la vamos a quedar tenemos dos tierras giradas en los primeros turnos pero bueno saliendo vamos a jugar primero la grixis una partida y luego la mano black y así dejo contento todo el mundo tierra enderezada me mola me mola hacer ya en el segundo turno para los pensamientos y seguir manipulando la biblioteca si os dais cuenta manipulación 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 eh tritones vale vamos a pagar dos vidas vamos a quitarle el tritón bueno de la mano que es el de lo poner contadores no tiene el de poner contadores copala sabéis que la mejor carta de ese mazo seguramente sea aguas de raíz profunda pero le voy a quitar este turno le voy a quitar el bicho de coste 2 aquí me voy a arriesgar un poquito le voy a quitar el bicho de coste 2 y eso para abajo que tenemos ya muchas tierras le voy a quitar el bicho de coste 2 para que no tenga el turno 2 y en el siguiente turno le hacemos otro borra los pensamientos y le quitamos olas aguas de raíz profunda o el kumena no estoy seguro yo creo que es mejor aguas de raíz profunda nos va a sobrepasar de todas maneras igualmente bueno turno 2 si que tenía le he quitado un bicho de turno 2 y ahora me estoy arrepintiendo claro creo que de estas en serio la mejor carta es aguas de raíz profunda creo pero es que kumena es muy bueno también venga vale voy a quitar kumena Gabriel lo voy a tirar para abajo en busca de otras cosas porque la mano suya está casi vacía ya a estas alturas la verdad es que el remake bueno el remake el renacimiento el reboot como lo queramos llamar de doom que hicieron cuando fue en 2015 el nuevo doom estuvo estuvieron a la altura estuvo a la altura el mazo normalmente cuando hacen esas cosas suelen ser bastante decepcionantes pero no han hecho un doom a la altura del doom original sigo pensando que el doom original es mejor el doom del 95 pero el nuevo doom no está nada mal tampoco justo se ha robado se ha top de caud la embacadora titón ¿por qué no nos ha hecho objetivo a ah vale es que ha tardado mucho tiempo en saltar la habilidad de la pila bajamos a 9 de vida vale que robo más bueno este robo es buenísimo vaya me acabo de dar cuenta de que la he ligado no tengo 2 de maná ¿por qué? a tu seguridad le cuesta 2 más lanzar hechizos que hagan objetivo en tritón activar habilidades ah vale que no es habilidad activada es disparada por eso no me ha no me ha supuesto nada vamos a matar esto antes de que nos eche un horadar el hechizo o vete a saber qué aquí no atacamos jugará ya por fin las aguas de raíz profunda le quitamos de la mano la otra carta esperemos vale es que claro yo cuando he hecho esto digo ah me va a costar 2 más pero es habilidad activada no había perdido todavía no sabía que venía un gran anciano nacido pero mira hemos ganado la saga no cuenta efectivamente porque es habilidad disparada pero por un momento he pensado que ya la había liado como soy muy de liarla venga ahora vamos a jugar la mono negra bueno la mono negra os la voy a mostrar que no os la he mostrado o si si la he mostrado y además la tenéis en ether hub la voy a activar para que sea el mazo que os aparece en pantalla la mono black de control a ver a ver si la encuentro ahí tenemos notificación a ver la mira rápido alst alst nuevo seguidor muchas gracias bienvenido mono black devotion mono black agro donde está mono black control perdón no la encuentro vamos a jugarla igualmente vale mono black control aquí está y voy a ver si la encuentro en ether hub para activarla como mazo que estoy jugando ya está la encontré activada está ahora si vais a ether hub os va a salir ese mazo vale perfecto excelente excelente venga vamos a ello si exacto para esa habilidad en particular no contaba las sagas porque son habilidades sería más correcto decir que no cuentan las habilidades disparadas las habilidades disparadas son las que ocurren cuando ocurre algo en concreto vale bueno ojalá juguemos contra mono red esta mano contra mono red es buena no es mono red es simic azul verde y ha pagado dos vidas para jugar esta tierra enderezada espero que sea un tritones otra vez tritones one more time tenemos buena mano contra tritones no le voy a dejar vivo nada no le voy a dejar vivo ningún bicho y además no le voy a dejar que esté enderezado porque puede llevar o nadar el hechizo o algún hechizo similar y ahora fijaos es que ya es todo anticreaturas todo tritón tritón ha dicho tritón que raro no me lo esperaba otro perito de branquia plateada a lo mejor este madre mía niña masacre también voy a pasar el turno no voy a gastar ya más removal teniendo un día masacre este ataque nos lo vamos a comer yo creo no venga vamos a es que tenemos que pagar dos vidas venga vamos a hacerlo a ese mismo este sí controla isla ¿verdad? sí con isla le vale ¿no tiene islas? sí sí tiene islas tiene el estanque reproductor que cuenta como isla nos comemos cuatro de daño igualmente esto va a ser la fiesta de la espuma podríamos no haberselo matado la verdad es que ha sido un poco tontería no sé no sé por qué lo he hecho no tenía mucho sentido degollador salobre interesante podría tener algún tipo de counter podría tener negar o radar el hechizo pero no creo que tenga counter para niña masacre sabe que nos hemos quedado enderezados teniendo un jinete de homicidio en mano o sea posible de jugar o sea que se va a mosquear se va a oler algo claro vale aquí es cuando vamos a saber si tiene counters o si no los tiene vamos a gastar en los zarcillos de corrupción ahora pues no tiene counters vale perfecto pues juego esto como bloqueador al jugar esto como bloqueador él va a estar un poquito obligado a a seguir jugando criaturas ahí está juega la criatura nos sigue dando un poquito la mesa nos gira nuestro bicho nos pega de siete y ahora mismo una línea de masacre no mata nada ahora ya si ah no si juega esto ya no a ver si se atreve a jugarlo o ha jugado un bicho que dopa vale pues ahora estamos un poquito en problemas vale vamos a jugar esto vamos a jugar un pantano hacemos un drenar vida de dos sobre el rayo me rayo me rayo no atacamos y supongo que jugará el tritón de la niebla vale era algo de doble tritón no nos va a ganar se nos ha ido de las manos matamos ahí no si es que tenemos que bloquear hay que bloquear ahí cuatro y cuatro ocho y cuatro doce así nos morimos me he confiado quizás no no es que me haya confiado es que no ha habido no ha habido ningún momento en el que pudiésemos hacer esta línea de masacre ningún momento real en el que hubiésemos podido hacer tres y cuatro siete no nos llega el maná nos ha ganado increíble nos ha ganado no sé si ha habido algún momento en el que ya digo podríamos haber hecho alguna manera distinta yo creo que no yo creo que simplemente nos ha sobrepasado a base de jugar muchos bichos muchos bichos no se ha guardado la partida mala partida no hemos tenido mucha opción en esta ocasión bueno pues a lo mejor este fin de semana como ya no nos vemos hasta el lunes por la noche bueno el domingo por la noche que haré el directo en youtube jugando con drubos jugando con vosotros y tal pero a lo mejor ya el lunes cuando me veáis ya estoy en mítico porque hemos dejado hoy la cuenta en diamante 2 y durante estos tres o cuatro días que tengo hasta hasta el lunes por la noche pues a lo mejor ya lo subo a mítico el próximo día el lunes pues supongo que arrancaremos pero ya estando en mítico vamos a ver si es una monorred es que lo que me haría es que fuese una monorred porque en general aún el folla no guarda venga va lo que sea pero quiero gastar esto me quema en la mano venga este también me vale vale tenemos aceleración tenemos niña masacre y arena pirexiana mucha ventaja de cartas es mono verde es la suya una mono green posiblemente si hago así no saco manada aquí porque me estaba girando mal las tierras este juego es increíble me estaba girando mal las tierras del juego creo que nos vamos a tener que comer un ataque de cinco posiblemente para aprovechar un poquito más la niña masacre el oponente se ha puesto el el búho también vale como tres tres prisa vale tres tres prisa pillamos un dañito más vale ojo voy a jugar voy a jugar la niña masacre ahora aunque sea solo para matar el 1-1 porque también también bloqueamos al al 3-3 y el renacido nos puede nos puede valer vale es lo que decía es que él un poco hiciese lo que hiciese si jugaba a la bestia enamoradiza pues ya no podía atacar y si tenía algo para matarnos la niña masacre le íbamos a sacar mucho partido al gran encendido así que era un poco mi plan eso sí necesitamos ganar vidas ¿por qué gira todo el rato las tierras las tierras coloras? ah tenemos solo tierras en mano es increíble la cantidad de tierras que hemos robado pero hagámosle creer al rival que tenemos algo en mano es que me gira siempre las tierras coloras y no los sin coloras ahora un 4-4 prisa a ver si robamos algo bueno es que estamos robando todo tierras venga ya más tierras no puede ser otra arena pilixiana que nos quedan 5 estamos muertos que mal hemos robado ¿no? tenemos que robar acostaba a 1 activar las piedras mentales es que pensé que acostaban 2 ah mira es que hacía muchísimos años que no jugaba una piedra mental es increíble lo que hemos robado ¿no? un desfigurar nos sirve aguantamos un turno más nos vale el desfigurar para aguantar un turno más increíble pero cierto que mal ¿no? ha sido increíble que mal hemos robado ¿qué hacemos la última? venga la última partida de la noche ahora ya sí que terminamos con esta última partida a ver si tenemos un poquito de suerte ha sido todavía estamos muertos igual ese desfigurar era literalmente pan para hoy pero para mañana literalmente no figuradamente es que solamente hemos robado tierras y hay unas pirexianas este mazo es de control la monoblack que estamos poniendo es de control venga va otra vez salimos nosotros la mano es buena la mano es buena porque tienes ventaja de cartas removal aceleración y ventaja de cartas removal tenemos un poco la piedra mental era por uno no sé por qué pensaba que era por dos es posible que no juguemos la arena pirexiana en esta partida creo que voy a jugar este como bloqueador la cuestión si robamos un pantano y hacemos presencia terrorífica el mero hecho de activar una vez la presencia terrorífica puede ser suficiente para ganar la partida vale esto sabía que podía pasar vale os haré una chispa pero bueno al menos le hemos hecho gastar una chispa es como si ganásemos tres vidas y pierdo un poquito el turno y nos comemos únicamente un ataque de tres war 666 no casi no no somos míticos todavía estamos en diamante 2 o sea que hemos acabado muy bien no estoy rankeando ahora ya subimos a diamante 2 y ya me cansé bueno me cansé me rallé y dije bastante bien por hoy pues ahí está el pantano que estábamos pidiendo vamos a aprovecharlo dos daños a este pirman te ve así no ganamos dos vidas y si él se achanta mucho a lo mejor ni ataca vale ahora ya tenemos el mobile en mano choque vale dos chispas va a gastar dos chispas en la presencia pues bueno es bastante bastante ventaja que nos ha dado salvación entera a la mano y zarcillos pero sabéis que creo que es mejor este turno hacer gine tonicida como criatura voy a hacerlo otra vez como criatura y pasamos turno y le vamos a matar el vaporador a la fuga en respuesta a que juegue algo si es que juegue algo ah eso lo ataca con él vale entonces el plan ha salido bien y ahora con los zarcillos ganamos ahí unas vidillas dures dudo que tenga en mano algo que queramos matar voy a hacerla igualmente a ver algo que podemos quitar de la mano que valga para algo arena pirexiana es que arena pirexiana contra mono red venga no atacamos ganamos más vidas no atacando que atacando hasta que robe otra chispa claro como robe otra descarga de rayos o cualquier otra chispa que haga tres firmante vea si no vale de momento no se atreve a atacar lo cual es bueno a ver si robamos un pantano esta no es mala vale hemos robado un pantano vamos a pasar turno vamos a hacer ahora así los zarcillos de agonía a ver si se anima a atacar a ver si roba una filovascua y le matamos el bicho al cual equipa si ataca o algo por el estilo tenemos que enlazar varios zarcillos de la corrupción que solamente tenemos una vida a ver si se anima a atacar por favor ataca no ataca que cobarde cobarde le vamos a matar este ganamos cinco vidas vamos a robar carta aquí vamos a robar tres cartas ahora joder dos pantanos voy a atacar de hecho esperamos que no tenga ningún tipo de truco bueno si tiene un truco tenemos un genetemicidad en mano ¿hace dicho un bloqueo? ¿en serio? ¿doble block? pues así ¿en serio? pierde los dos bichos y ganamos dos vidas ha sido la peor jugada que he visto en mi vida pues ahora sí solo inmortal no hace falta que jugamos al genetemicidad ahora ya robamos tres cartas por turno a ver qué puede robar tenemos quince vidas ojo buena partida ¿no? o sea le estamos aquí y pegando un repasito a la monored ha robado muchas tierras bueno ha robado seis tierras no sé si es mucho puede que haya robado muchas tierras lo jugamos como criatura directamente como bloqueador y ya está podríamos tirar incluso la coacción nada vamos a ganar la mano por si acaso lo digo por vaciarnos la mano y poder activar algún día el castillo pero no creo que vaya a ocurrir nunca teniendo estas dos cartas oh victoria victoria buena partida sí ha perdido el follo por completo sí ha sido muy buena partida muy buena partida la monoblac esta no está mal lo que pasa es que es un mazo casual no te puedes poner a rankear con esto porque vas a ganar pocas en competitivo no es buena la monoblac pero desde luego es un mazo interesante como bien muy gracioso ¿no? bueno vaya directazo ha estado genial ¿no? me lo he pasado muy bien hemos subido de esta mañana estaba en diamante 4 subí dos o tres hice dos o tres partidillas para probar la la baraja de soul sisters que es la monoblanca con la que hemos estado jugando hoy porque fundamentalmente la noche ha estado dedicada a las soul sisters donde está mi soul sisters aquí está básicamente la noche ha estado dedicada a este mazo que ya digo me puso un ratito media hora antes de empezar el directo a probar un poco el mazo y subí de diamante 4 a diamante 3 y durante el directo hemos subido de diamante 3 a diamante 2 así que estamos ya a las puertas de de diamante o sea de mítico perdón este fin de semana si tengo un poquito de tiempo y me pongo a jugar un poquito por mi cuenta jugar este mazo porque nos ha ido muy bien con él lo seguiré jugando intentaremos llegar a mítico con él así que nada ha estado muy bien como siempre pues muchísimas gracias por todo vuestro apoyo por todo lo que hacéis y bueno por hacer que lo pasemos bien por la familia y la comida que hemos creado aquí así que vamos a dar por concluida la noche y a descansar un poquito ¿qué voy a hacer estos días diciendo el Aiki? pues nada que sea salir de casa así que jugar al ordenador crear contenido y gimnasia estoy haciendo mucha gimnasia todos los días me estoy haciendo me estoy haciendo un montón de push-ups de bueno todas esas cosas ya sabéis de sentadillas de bueno squats pues muchas sentadillas y muchas muchos push-ups y muchas burpees también me estoy haciendo un montón ese tipo de cosas así que haré deporte jugaré al ordenador veré algunas pelis guapas que tengo pendientes de ver y ese tipo de cosas así que nada muchas gracias a todos por haber estado ahí cuidado cuidado no os saléis a la calle no os acerquéis a nadie aguantemos dos semanas tres semanas un mes que no es nada en nuestra vida y cuando todo esto haya pasado os podremos volver a salir a calle ser felices otra vez y poder hacer otras cosas distintas así que muchas gracias a todos por haber estado ahí y nos vemos pues ya el domingo por la noche en YouTube en el directo muchísimas gracias a todos nos vemos hasta luego